Bueno, buenas noches a todos, siendo ya las 7 y 35 de la noche, quiero a las personas que están en este momento conectadas, hacer una mención especial al grupo de trabajo del consenso de estándares de calidad en cuidado intensivo, el cual les vamos a presentar en la noche de hoy, en cabeza del doctor Julio Durán como director académico de este consenso y para dar inicio a la actividad del día de hoy, quiero compartir con ustedes cuál va a ser el orden del día. Entonces, lo que vamos a hacer de la actividad de esta noche es desarrollar este núcleo temático de estándares de calidad en cuidado intensivo con 6 núcleos de la misma forma como se trabajó el documento, el núcleo número 1, estándares de talento humano en las unidades de cuidado intensivo, cuyo responsable es el doctor Fabio Barón, el núcleo número 2, estándar de infraestructura en las unidades de cuidado intensivo, cuyo responsable es el doctor Ronald Medina, el número 3, estándar de dotación en UCI, responsable es el doctor Juan Luis Echeverri, el número 4, estándar de procesos prioritarios, la responsable María Cristina, el número 5, el estándar de indicadores de calidad en cuidado intensivo a cargo del doctor Vladimir Gil y el núcleo número 6, que es el estándar de docencia a investigación en cuidado intensivo a cargo del doctor César Enciso. Vamos a empezar esta actividad con una introducción muy breve de parte mía, después va a seguir el doctor Víctor Nieto haciendo también una introducción de la forma como se desarrolló este consenso desde el aspecto metodológico e investigativo y después vamos a desarrollar y ver la presentación de cada uno de los ejes temáticos. Entonces vamos a dar inicio como tal a la reunión, voy a compartir la presentación y básicamente lo que yo quiero mencionarles a ustedes es cómo de alguna manera las actividades generadas desde la junta directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Código Intensivo para el periodo 2021-2023, pues estamos completamente comprometidos con una serie de actividades no solamente científicas y académicas sino también gremiales como la misma sociedad y como el objeto social digamos de nuestra asociación lo implica siendo una sociedad sin ánimo de lucro pero con un carácter tanto gremial como académico y científico. Básicamente lo que nosotros buscamos con esto consenso igual que con el de criterios de ingreso y egreso de cuidado intensivo que se presentó el martes pasado con una muy buena acogida es entender que hicimos una reunión en la cual lo que buscábamos era tratar de establecer un juicio colectivo de aquellas personas que inicialmente respondieron al llamado que hicimos a la convocatoria que se hizo desde la asociación como en base a unos derroteros que se iban estimando desde la parte epidemiológica y metodológica pues los íbamos desarrollando. Básicamente lo que nosotros queríamos era tener un trabajo incluyente de todo el personal que trabaja en las unidades de cuidado intensivo aquí ustedes se van a dar cuenta sobre todo en el consenso que vamos a presentar en el día de hoy que tocamos temas muy importantes no sólo de la parte médica sino están incluidos todos y cada uno de las personas que laboran en cuidado intensivo y forman parte de este gran equipo tan importante como lo es enfermería tan importante como lo es terapia en su momento y todos estos grupos que ayudan en una rehabilitación integral a que los pacientes intensivos se recuperen de una forma adecuada obviamente esto en base a unas reuniones que hicimos internas que se iban programando para poder presentarles hoy este documento digamos no final pero casi final generó obviamente un debate y en este de estándares de calidad en cuidado intensivo pues si ustedes van a hacer un análisis objetivo de lo que está sucediendo hoy a nivel nacional desafortunadamente muchas de las políticas que se ejercen hoy en el sistema de salud nacional están diseñadas desde un ámbito meramente administrativo digamos así y económico y él de alguna manera pues no enfocan el interés principal uno en el paciente y dos obviamente del talento humano que trabajan en cuidado intensivo entonces pues para nosotros este era un reto inmenso yo sé que este documento va a generar muchísima controversia ya víctor les va a explicar y al final vamos a hacer una 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 presentación y un análisis de algunos de los puntos que van a ser como les digo muy controvertidos pero la idea es que ustedes puedan tener esta información de primera mano sobre todos los de los autores que participaron en ella es claro que tratamos de sacar la evidencia científica completamente actualizada y que en algunos puntos de ellos seguramente los niveles de evidencia los grados de recomendación no son los que nosotros esperábamos pero que hay unas características que le dan al grupo temático que a pesar de no tener ese digamos esa fortaleza en evidencia científica si la tenemos en el grupo humano que participaron que sucede con el grupo de con el consenso de estándares de calidad en cuidado intensivo pues que seguramente lo que nosotros estamos viviendo en este momento después de la pandemia donde empezamos antes de la pandemia casi con 5.400 camas de cuidado intensivo y en el peor de los momentos en el último pico alcanzamos a tener 13.000 y se estima que ahorita puede haber alrededor de unas 8.000 o 9.000 camas de cuidado intensivo en el país pues esto genera de alguna manera una incertidumbre una incertidumbre quiénes van a manejar esas unidades cómo van a trabajar esas unidades qué condiciones locativas deben tener esas unidades dentro de algunas de las muchas preguntas que yo sé que ustedes se han hecho o que de alguna manera pues se han visto también involucrados en esta situación porque porque les ha tocado trabajar en condiciones algunas en algunos casos pues las condiciones llamémoslo entre comillas ideales y en otros casos algunos de nuestros compañeros y colegas en condiciones adversas entonces es claro que estos dos estándares más que estar hablando de una patología específica de cuidado intensivo que sigue siendo muy importante como es la sepsis como es establecer protocolos claros de ventilación mecánica como es establecer medidas de animación oportunas pero estos dos protocolos lo que nos permite a nosotros en cuidado intensivo es generar un grado de autonomía como gremio médico y al general ese grado ese grado de autonomía como gremio médico es responsabilidad de todos nosotros tratar de hacer implementación de estos documentos de la asociación en el en la en la en la en el proceso que nosotros llevamos a cabo con estos documentos consenso quiero que sepan que tenemos planeado hacer obviamente unos unos unas actividades para hacer referenciación de estos documentos y que otras personas lo conozcan también que las mismas eps lo conozcan que las mismas eps los conozcan que el ministerio los conozcan y que otras organizaciones que de pronto no tienen injerencia clara sobre la administración del sistema de salud pero que si agremian personal o talento humano salud pues lo conozcan porque es muy importante ya tenemos normas de certificación tenemos normas de habilitación y la idea es que esto puede aportar a que esas normas de alguna manera sean dictaminadas o que se puedan dirigir desde esos consensos habiendo hecho este ejercicio juicioso la difusión como les digo yo ustedes básicamente se va a dar entonces es por eventos académicos a través de redes sociales pues no podemos ser menos al a la a la actualidad social que estamos viviendo a reuniones institucionales a reuniones de ps y reuniones con el ministerio de salud y aquí van a salir unos grupos específicos como va a ser el de criterios de ingreso y este de calidad que van a tener reuniones con gente o grupos específicos del mismo ministerio de salud de las eps y de las mismas clínicas seguramente en las mismas instituciones donde trabajamos nosotros entonces más que la responsabilidad del grupo de autores que se encargaron de desarrollar cada uno de los temas del consenso yo creo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros que trabaja en cuidado intensivo pero sobre todo de los que estamos afiliados a la asociación porque este es un momento importante para que la gente entienda que si nosotros no estamos agremiados en la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo que creo que estamos haciendo las cosas de una manera acertada que estamos tratando de ser completamente incluyentes que obviamente tenemos debilidades pero también tenemos fortalezas y que de alguna manera en momentos de cambios como los que estoy seguro que se nos van a presentar con esta nueva realidad política que estamos viviendo pues es el momento de que nosotros de una forma responsable pues actuemos no solamente presentando a las entidades gubernamentales al gremio médico y al talento humano a los mismos grupos de sino ante nosotros mismos que debemos ejercer digamos ese derecho a hacer las cosas bien no queda más sino agradecerles a todos y cada uno de los que van a participar hoy en la presentación de verdad para mí como presidente esto yo creo que es un logro inmenso es histórico en la asociación cada uno de ustedes se comprometió una forma que yo la viví completamente desinteresada esto no tiene ningún conflicto de interés absolutamente de nada sino el único interés de poder aportarle al gremio médico y al talento humano que trabaja en cuidado intensivo entonces esto era lo que yo quería compartir con ustedes estoy seguro que van a salir muchas más preguntas y si podemos seguir entonces con el orden del día de aquí en adelante pues víctor va a hacer la coordinación de parte de la reunión junto con el doctor julio durán muchas gracias a ustedes camilo buenas noches gracias por tu introducción permítame compartir sin embargo antes de empezar con la metodología yo quiero agradecer también a todas las personas llevamos un año trabajando los consensos la entrega casi total a esta actividad y quiero decirles que es un esfuerzo desde la ANSI en búsqueda de mejorar precisamente nuestra profesión básicamente estos consensos están pensados en cómo nosotros podemos mejorar las condiciones de nosotros como profesionales dentro de las unidades de cuidado intensivos recordando que es un grupo interdisciplinario los que trabajan en las unidades de cuidados intensivos es una invitación a que todos hagan parte para que nuestro trabajo al interior de la sociedad pueda lograr los cambios que nosotros estamos pues buscando quiero decirle algunas reflexiones y es que la principal es que el desarrollo de estos consensos no está patrocinado por la industria es una actividad propia de la ANSI pensada precisamente tanto en los afiliados como no afiliados de la asociación y decirles adicional que esta es la primera propuesta esto es un ejercicio que tiene planteado dentro de su metodología una actualización periódica inicialmente con la evidencia revisada estamos planteando que la próxima actualización de este documento sea en los siguientes tres años entonces la metodología que nosotros utilizamos es una metodología mixta de consenso ¿por qué no una guía de práctica clínica? doctor Nieto señor que pena es que lo estamos viendo en modo de expositor pero yo lo tengo yo lo veo en normal ¿qué hago? si quiere en la parte superior ahí donde está en configuración de visualización de pronto sabes por qué estoy duplicando la pantalla porque estoy con dos pantallas solo en la segunda pantalla y aquí voy a finalizar y voy a empezar de nuevo perfecto doctor muchas gracias lo veo igual bueno si quiere corramos la silla no le veo inconveniente porque igual se ve no sé la verdad bueno entonces les estaba comentando que básicamente ¿por qué no una guía de práctica clínica? porque cuando la información es escasa como lo comentaba Camilo y cuando adicional la curiosidad o las preguntas que nosotros queremos resolver son muy contextualizadas pues probablemente la metodología de una guía de práctica clínica no será la opción que nosotros podamos basarnos para responder esas preguntas entonces pensando en una filosofía que se llama la organización del conocimiento distribuido y el principio de inteligencia colectiva nosotros escogimos una metodología que se llama un consenso de expertos pero de tipo formal ¿por qué mixta? ¿por qué nosotros vamos a tener la experiencia de expertos que están inmiscuidos en el problema que nosotros queremos resolver? adicional la interpretación de la poca o moderada evidencia disponible con la interpretación a la luz de los expertos ¿cierto? y que adicional ese experto conoce la realidad de lo que les está sucediendo y adicional de pronto las políticas que puedan establecer en nuestro país para este tipo de problemas entonces un concepto de tipo formal se caracteriza porque cada una de sus preguntas de resolver parte de una revisión sistemática de la literatura es estructurado eso quiere decir que en cualquier momento cada una de las personas que participan saben en qué fase están paradas y adicionalmente es replicable lo que estábamos contando nosotros tenemos un plan de actualización para este documento esta fase todavía no es la fase final por eso es importante los comentarios que ustedes puedan hacer y les recuerdo que la metodología para que puedan hacer los comentarios es escribir en el chat y ahí se van seleccionando las preguntas y trataremos al final de responder cada una de esas preguntas hay muchas metodologías para poder llegar a consensos de tipo formal nosotros utilizamos las fortalezas de cuatro métodos que cada uno de ellos de forma independiente pueden llegar a un consenso de expertos de tipo formal utilizamos grupos nominales que es básicamente un grupo de expertos donde uno de ellos es el vocal y dirige todas las actividades utilizamos principalmente la metodología DELFI que es básicamente esas encuestas reiterativas anónimas para poder llegar a un punto de consenso utilizamos una conferencia consenso que de pronto le da una connotación de modificación al DELFI porque aquí hay presentación y discusión entre los expertos y como la importancia no es solamente utilizar la evidencia sino contextualizarla hasta el momento de formular la recomendación y tomar decisiones utilizamos una herramienta que se llama los marcos cada uno de ellos pueden llegar a un consenso de tipo formal les quiero decir que esta metodología para nosotros no es nueva nosotros desde hace tres años estamos produciendo los consensos al interior de la asociación con estas metodologías empezamos con el de cuidados perioperatorios en cirugía cardíaca y las tres declaraciones de consensos que se hicieron durante la pandemia también se hicieron con estos métodos de forma resumida nosotros activamos una agenda se conformaron los grupos los grupos nominales aquí la importancia y lo que quiero hacer en énfasis es que esto fue un trabajo inclusivo nosotros hicimos una convocatoria nacional a finales de agosto del año pasado donde se enviaron correos vacíos a los asociados activos y motivos incluso también se hizo no solamente a los asociados para participar en este evento recién 93 respuestas y la idea es que se funcularan en distintos roles como participantes del núcleo central como vocales o como expertos participantes nosotros conformamos desde el año pasado un núcleo central que periódicamente nos hemos venido reuniendo siguiendo cada una de estas fases se formularon unas preguntas se construyeron unas recomendaciones se evaluó la calidad de la evidencia con la herramienta grey pro y la conferencia consenso la hicimos en el congreso intermedio de este año actualmente estamos en lo que estamos haciendo acá en la presentación y publicación preliminar la idea es que vamos a fortalecer con los comentarios que ustedes hagan en la actividad de hoy y una vez estén colgados los documentos esos comentarios van a ser trasladados a cada uno de los grupos de trabajo para que puedan tener en cuenta si es necesario fortalecer o hacer algunas modificaciones a las recomendaciones y finalmente esperamos que en la primera o segunda semana de diciembre esté el documento final eso en síntesis es las fases que nosotros seguimos para poder llegar al día de hoy esta es la escala que nosotros utilizamos para llegar a consenso es muy fiel a la escala del método del FI original nosotros utilizamos un método que se llama la aglutinación de respuestas y cuando encontramos que en alguna de la zona de acuerdo se aglutina el 75% de las respuestas se llega a consenso adicional dentro de varios criterios que nosotros utilizamos no solamente la calidad de la evidencia sino la dirección y la fuerza de la recomendación la hicimos teniendo en cuenta una estratificación de esta aglutinación cuando la votación estaba por encima del 80% nosotros recomendábamos pero también dentro de la discusión de los expertos considerando la necesidad y la importancia de aplicar también así se dio fortaleza a la recomendación hay algunos sesgos que son propios de esta metodología que nosotros tratamos desde el principio de controlar sesgos de fuente de evidencia y sesgo de información básicamente lo que hacemos es establecer una buena estructura de la revisión pensando no solamente en la literatura publicada sino de repente en repositorios para evaluar literatura gris y importante la selección de los expertos que nos van a permitir la interpretación y la contextualización de esta evidencia en esta diapositiva quiero presentarles la calidad del experto nuevamente les digo que es una metodología mixta la importancia del experto está incluido que conoce la realidad que conoce la política de nuestro país segundo la interpretación de la evidencia disponible y el análisis global de todos estos fenómenos para dar al final esa recomendación entonces cuando se hicieron las votaciones de las recomendaciones se hizo una caracterización de los expertos votantes y encontramos que el 87% de ellos eran especialistas en medicina crítica menos el resto eran especialistas en medicina crítica pero de profesión de enfermería y de terapia de soporte el 61.7% es docente y de esos el 77% docente en institución universitaria el 39.5% tiene más de 10 años de experiencia asistenciales y casi el 30% más de 20 años de experiencia asistencial el 61% es investigador reconocido por el ambiente de mis ciencias con un 29.6% con más de 10 años de experiencia en investigación y el 10% más de 20 años de tal forma el mensaje que quiero mostrarles con eso es que el experto que participó es un experto con la suficiente competencia para interpretar para analizar y por lo tanto votar y darle recomendaciones esto de forma simplificada es el método que nosotros usamos para los dos consensos si hay algunas preguntas a la metodología finalmente también le recuerdo se hacen las preguntas a nivel del chat y nosotros tratamos de responder al final de la actividad todas las preguntas que ustedes dejaron en este momento voy a ceder la participación ya a nuestro primer vocal del núcleo 1 que es el doctor Fabio Barón que va a trabajar estándares de talento humano en cuidados intensivos muchas gracias adelante bueno buenas noches para todos gracias Víctor por la presentación voy a mostrarles un poco estamos viendo la pantalla de manera correcta la vemos doctor perfecto entonces voy a mostrarles este estándar que probablemente es uno de los estándares que más discutimos y que puede generar una importante polémica podría ser pero creo que igual hay que hacerlo porque pues es una de las grandes necesidades que tenemos como sociedad pronunciarnos a este respecto ese estándar está basado primero en la revisión de la literatura revisión de la evidencia pero hay muchos vacíos en las mismas en las mismas publicaciones y por lo tanto la toma de las decisiones para hacer las recomendaciones en parte también requiere que los expertos temáticos puedan de una manera basada en la experiencia basada en lo que se ha revisado poder dar sus recomendaciones el segundo punto en el que nos basamos es en qué país estamos cuál es nuestra condición cuáles son los residentes que hay o cuáles son el número de profesionales que se están graduando como médicos intensivistas también en parte las terapeutas que están disponibles o el grupo de enfermería que está disponible y lo que mencionaba Camilo en la fase inicial como el crecimiento exponencial que hubo de unidades de cuidado intensivo durante la pandemia y que permanecieron abiertas un número importante de ellas después de aunque estamos en pandemia desde el punto de vista documental pues los números de los pacientes han bajado aunque pareciera que en los últimos días volvemos a tener un leve incremento entonces voy a mencionarles algunas de las no algunas no todas las recomendaciones que tuvimos o que desarrollamos y como mencionaban también en la fase inicial pues las preguntas que ustedes consideren realizar pues las pueden poner en el chat o posteriormente cuando el documento se publique para sus observaciones y bueno los participantes pues son todos los miembros del comité entonces vamos a empezar con las recomendaciones la primera recomendación está en las unidades de cuidado intensivo se recomienda establecer una relación de auxiliar de enfermería 1 o 2 las 24 horas del día se puede ajustar teniendo en cuenta la organización de la unidad el diagnóstico y la complejidad de los pacientes recomendación fuerte a favor calidad de la evidencia baja es importante tener en cuenta que en muchos de los países donde se han desarrollado los diferentes o las diferentes publicaciones pues el el concepto de auxiliar de enfermería puede no estar disponible entonces no es fácil cuando se hace un pronunciamiento acerca de este tópico poder fundamentarse y poder llegar a tener una calidad de la evidencia un poco más alta sin embargo pues en nuestro país es claro que las sociedades de enfermería son parte del recurso humano y parte fundamental del recurso humano y con base en lo que revisamos y con base en nuestras discusiones esta fue la recomendación la siguiente recomendación es acerca de los profesionales de fisioterapia o terapia respiratoria se recomienda una relación de 1 a 8 las 24 horas del día y se puede ajustar nuevamente teniendo en cuenta la organización de la unidad la complejidad de los pacientes y la proporción de los pacientes en soporte ventilatorio el siguiente punto son las profesionales en terapia física de rehabilitación la relación es igual 1 a 8 con presencialidad mínima de 12 horas debe haber personal exclusivo para esta labor e igual se puede ajustar teniendo en cuenta la organización de la unidad el diagnóstico y la complejidad de los pacientes esta diferencia es importante hay muchas unidades de cuidado intensivo que tienen una sola terapeuta que cumple las dos funciones terapia respiratoria y terapia física y pues eso realmente sería una carga muy elevada y en el caso de que eso se llegara a dar pues probablemente estos números como están dados no aplicarían porque estamos planteando 1 a 8 de terapeuta o fisioterapeuta que está destinada a la parte respiratoria y 1 a 8 a la parte de terapia física sin embargo ustedes ven ahí que el último párrafo menciona tener en cuenta la organización en el diagnóstico y voy a regresar al previo es diagnóstico complejidad de los pacientes pero también la proporción de pacientes con soporte ventilatorio y eso pues nos da cierta flexibilidad porque pues hay unidades de cuidado intensivo con una baja ocupación de pacientes ventilados en los cuales se podría modificar esta relación el otro punto es la presencia del profesional químico farmacéutico especialista en farmacología clínica con el fin de identificar riesgos de medicación e interacciones farmacológicas y optimizar la seguridad de este tratamiento se puede ajustar también pero pues la recomendación es fuerte a favor y miren que la calidad de la evidencia es moderada creo que la evolución de la evidencia que empezó hace ya unos 15 18 años siendo una evidencia baja hoy en día es muy ha crecido pues en su capacidad de poder discriminar la recomendación y ya por eso vamos en evidencia moderada yo creo que en pocos años será una evidencia muy fuerte a este nivel el otro punto creo que aquí me salté una diapositiva perdón la primera ok no sé por qué no quiere salir la de la recomendación médica que es la primera pero bueno ahora al terminar la volvemos a tratar de observar el otro punto es la recomendación sobre los profesionales de psicología para brindar soporte y gestión en tres áreas fundamentales creo que cada vez es más frecuente más necesario que profesionales de estas áreas puedan acompañarnos y que ese acompañamiento pues permita que las familias y los los pacientes que están en nuestras unidades de cuidado intensivo pues puedan tener este tipo de soporte la recomendación es una recomendación de expertos hay un punto importante que es la calificación de las unidades de cuidado intensivo probablemente la complejidad y el nivel que se le da a la unidad de cuidado intensivo que tiene mucho que ver con los profesionales que están disponibles para la atención de los pacientes pero también con los procesos de gestión para mejorar la calidad de la atención pues se vuelve en parte prioritaria de una unidad de cuidado intensivo y en este consenso también hemos querido tratar de establecer diferencias en la forma como desarrollan su labor cada unidad de cuidado intensivo tratando de soportar que esas unidades de cuidado intensivo que hacen un esfuerzo mayor para mejorar su gestión en calidad puedan tener un reconocimiento mayor entonces aquí está pasando algo que se me están saltando las diapositivas pero voy a irme no sé qué está pasando pero se me están saltando las diapositivas voy a adelantarme para poder terminar con el concepto que está hablando de la calificación de las unidades de cuidado intensivo entonces la calificación de las unidades de cuidado intensivo se han calificado en tipo 1 tipo 2 y tipo 3 basados en el personal y la atención las tipo 1 digamos que son las unidades de cuidado intensivo básicas que tienen presencialidad especialistas en medicina crítica médicos enfermería terapia respiratoria mínimos 6 horas al día con una relación intensivista médico especialista 1 a 10 y profesional de enfermería de 1 a 5 profesional de enfermería la atención unidad de cuidados intensivos habilitada para la atención de pacientes críticos que requieren monitoreo continuo soporte ventilatorio es decir cumple las condiciones básicas para estar habilitada como una unidad de cuidado intensivo las unidades de cuidado intensivo que hemos calificado como tipo 2 son las que cuentan con la presencialidad de médicos profesionales de enfermería terapeutas especialistas en medicina crítica por un lapso no inferior a 12 horas con cobertura de médicos especialistas afines a cuidado intensivo o profesionales de enfermería o terapia con entrenamiento en la atención de este tipo de pacientes con una relación de médico 1 a 8 y profesional de enfermería paciente 1 a 3 nuevamente profesional de enfermería la atención es similar a la previa y los programas aquí hay una variación importante funcionan con modelos de gestión dirigidos a la atención de calidad del paciente centrados en el paciente y la familia con programas de medicina paliativa o entrenamiento no formal y la última que son las tipo 3 que digamos que sumaría esto el cubrimiento de 24 horas al día por el grupo de especialistas tanto de medicina enfermería y terapia acompañado de psicología nutrición el farmacólogo o el químico farmacéutico con una relación como hemos venido recomendando previamente la atención de pacientes se garantiza con todos los sistemas integrados las 24 horas del día con unos programas o modelos de gestión también similares a la tipo 2 centrados en la atención del paciente en atención humanizada y soportando a la familia y se suma el componente de acreditación que pertenece a las instituciones de alta complejidad esto tratando de establecer también diferencias cuando se pueda hacer la contratación para que fortalezca un poco más y motive a que las unidades de cuidado intensivo mejoren sus procesos de gestión de calidad y de organización administrativa hay un punto perdónen les pido disculpas por el desorden que se están presentando en las diapositivas pero no entiendo por qué se me están saltando la telemedicina que fue una herramienta muy importante durante la pandemia para apoyar ciertas áreas aquí tenemos una recomendación específica sobre la no utilización de estos tipos de programa como parte del cuidado estándar o del parte del funcionamiento estándar de una unidad de cuidado intensivo sin embargo en unidades donde su ubicación no permitan tener una disponibilidad suficiente de talento humano para garantizar intensivista las 24 horas del día pues se recomienda que se puedan hacer estos programas de telemedicina básicamente para soportar las interconsultas o para ayudar en las revistas médicas pero como ustedes ven ahí la recomendación es fuerte a favor y la calidad de la evidencia moderada pero teniendo en cuenta que deben ser específicamente en esas áreas geográficas donde definitivamente por diversas razones no se puede garantizar el recurso humano esta es la primera perdón esta es la de cuidado intermedio me falta la diapositiva del grupo médico que la recomendación es que se tenga una disponibilidad o el cubrimiento del grupo médico sea de un médico intensivista por cada ocho pacientes también haciendo la observación de que se puede ajustar la relación teniendo en cuenta la organización de la unidad y el diagnóstico de complejidad de los pacientes esto de uno ocho de donde sale porque va a ser un punto importante de discusión porque recomendamos que sea uno ocho para el grupo médico o uno ocho para terapia es una recomendación fuerte con una calidad de evidencia baja las publicaciones son limitadas hay probablemente dos artículos diseñados para tal con ese objetivo con las limitaciones que puede tener en búsqueda de desenlaces fuertes pero lo que tuvimos en cuenta fueron muchos factores uno las publicaciones dos la experiencia del grupo que participó en la recomendación tres que es muy importante las facultades de medicina o de terapia que están sacando médicos intensivistas o médicos o terapeutas expertas en cuidado intensivo o enfermeras probablemente pueden dar cobertura a las unidades de cuidado intensivo que están funcionando en este momento ¿cuáles son las limitaciones en algunas ciudades para que no se dé el cubrimiento las 24 horas? en ocasiones estas limitaciones están basadas en el recurso económico que se asigna a cada uno de estos profesionales pero no quiere decir que no exista el recurso humano sino que las condiciones laborales no motivan a las personas a que estén trabajando en estas áreas y ese es un punto importante el otro punto importante que creo que es más un mito y es que no hay suficientes intensivistas para cubrir las unidades de cuidado intensivo en este momento con el número de programas de cuidado intensivo y los intensivistas que se están graduando exclusivamente en nuestro país y contar los que llegan de otros países pensamos que puede ser un número suficiente para esto entonces la recomendación es una distribución de un médico intensivista una terapeuta en estas condiciones y una enfermedad si es 1-3 como lo planteamos en la observación que les mencioné voy a pasar ahora a las unidades de cuidado intermedio el martes se presentó y se discutió un poco sobre cuál es el objetivo de estas unidades y cuál es el planteamiento que se hace para su funcionamiento aquí la recomendación es que estén bajo la dirección de un médico intensivista ojalá con presencialidad no menos de 12 horas y que el tiempo restante puedan estar a cargo de intensivistas o de médicos con especialidades afines al cuidado intensivo la recomendación es una recomendación de expertos las unidades de cuidados intermedios deben contar con profesionales de enfermería o terapia tanto física como respiratoria también por un lapso no menor a 12 horas y pues el tiempo restante o la complejidad de la unidad de cuidado intermedio puede definir si se hace necesario un tiempo mayor también con una recomendación de expertos las relaciones de enfermería como las relaciones de terapia están aquí si un poco diferentes a lo que hemos planteado en la presentación de cuidado intensivo aquí hablamos de 1.5 1.10 y de auxiliar de enfermería 1.4 igual dependiendo de la complejidad pues se podrían hacer modificaciones discutíamos el martes si el concepto de una unidad de cuidado intermedio es tener un espacio físico que esté denominado como unidad de cuidado intermedio es un concepto más del tipo de soporte que se le da a este grupo de pacientes y creo que pues todos estamos como en la misma línea de pensamiento que hace más relación a este último concepto que a un espacio físico formal asignado para el funcionamiento de una unidad de cuidado intermedio entonces en principio se podrían compartir espacios o si se tienen espacios adyacentes a la unidad de cuidado intensivo pues la distribución del personal podría estar compartida en algún momento con la unidad de cuidado intensivo dependiendo de la complejidad de los pacientes hay una gran cantidad de publicaciones y pues no se las voy a leer todas pero solamente para mostrarles aquí que tenemos o que la revisión se hizo acerca sobre estos 31 documentos para dar la discusión más la participación de todos los expertos temáticos y eso pues creo que nos permite hacer unas recomendaciones que aunque podemos ser discutidas fuertemente pues aquí está la bibliografía para que ustedes la puedan revisar y pues si tienen alguna recomendación específica sobre las sobre los números las distribuciones que les acabo de mencionar pues estaremos muy atentos para tenerlas en cuenta discutirlas o hacer las variaciones si hay un espacio o un lugar para realizarlas muchas gracias muchas gracias doctor doctor Ronald Medina bienvenido a él ¿me escuchan allí bien? escuchamos y lo vemos doctor buenas noches para todos nuevamente esta noche acompañando la la verbalización de el consenso esta vez sobre los aspectos de infraestructura sobre una pregunta muy puntual este fue un trabajo muy interesante ya que a lo largo del tiempo nos hemos acostumbrados a revisar una evidencia a la cual estamos más o menos familiarizados desde la formación sin embargo uno de los retos en el entendimiento de esta pregunta particular fue la búsqueda de la evidencia de situaciones estructurales que no siempre estamos relacionados las personas que trabajamos en cuidado intensivo con ellos en nuestro grupo de trabajo fue Ronald Medina como vocal el doctor Julio Gran el doctor Juan Pablo Ortiz el doctor Rómulo Rodado el doctor Tomás Romero y la doctora Claudia Bérgina y nos dimos a la tarea de tratar de contestar una pregunta ¿cuáles son los aspectos relacionados en cuanto a infraestructura? ¿debe cumplir una unidad de cuidado intensivo para garantizar una atención efectiva segura de calidad que permitan la calidad no solo del paciente sino del personal sanitario y les voy a compartir las recomendaciones que se emitieron del grupo este ejercicio nos llevó a una búsqueda de bibliografía una búsqueda de documentos que se salían un poco de la forma en que se interpreta los datos en medicina aquí tuvimos que aprender a conversar con ingenieros a conversar con arquitectos a conversar con ingenieros sanitarios con personas de las redes de oxígeno con las personas que trabajan en el día a día en la estructura en el desarrollo de las mismas enfocan unos datos no con unos niveles de evidencia como nosotros estamos acostumbrados no vamos a encontrar RRs no vamos a encontrar datos de asociación no encontramos LRs pero si encontramos mucha información que nos permitió orientar este tipo de respuesta y arrojar luces sobre este interrogante y estas son las recomendaciones se recomienda que para el desarrollo de una unidad de cuidado intensivo que se va a montar desde cero nos dimos a la tarea que existen tres formas en las cuales la estructura de una unidad de cuidado intensivo se puede desarrollar esas unidades de cuidado intensivo que arranca desde cero una institución de salud que no tenía una unidad de cuidado intensivo y que la está montando desde cero unidades de cuidado intensivo que se amplían se amplían unidades de cuidado intensivo no estamos hablando de las zonas de extensión o expansión de las áreas que nos vimos abocados en la pandemia por COVID-19 sino unidades de cuidado intensivo que ya estaban establecidas y se ampliaron un número de camas y que retan a las estructuras previamente establecidas para poder dar cobertura de electricidad agua y rutas sanitarias y unas unidades de cuidado intensivo que se forman dentro de áreas que no estaban dispuestas inicialmente para tal fin como la adecuación de pabellones la adecuación de áreas de urgencia la adecuación de algunas áreas de salas de cirugía la adecuación de algunas salas de cuidados básicos para ofrecer atención a pacientes crínicos entonces se recomienda es una recomendación fuerte pero es de expertos que se tengan en cuenta la mayoría de las personas por grupos interdisciplinarios en la fase de planeación no solamente ya cuando está montado el escenario para comenzar a tratar de desarrollar la optimización de un espacio ya creado sino desde la gestación de la idea desde el desarrollo inicial de la propuesta estructural la vinculación de un grupo multidisciplinario que ya se les podía mostrar que debe incluir no solo los profesionales en salud sino aquellos con experiencia clínica que realmente tengan antecedentes de haber asesorado en calidad que trabajen en los temas de seguridad médica y que estén claramente vinculados y actualizados con la normatividad vigente ya les mostraré un listado de personas que el consenso de expertos sugiere que se deban vincular allí de igual manera frente a las áreas que se recomiendan encontramos mucha información dentro de la información que allí se logró documentar se encontraron unidades de cuidado intensivo que se recomienda no se tengan si encontramos márgenes en rangos de hasta 18 metros cuadrados y las mínimas áreas para tener una atención razonablemente segura en una unidad de cuidado intensivo puede no ser inferior a 12 metros cuadrados que estas áreas de este tipo tengan zonas de paredes puertas de material liso que sea fácil limpieza que se puedan desinfectar que no sean de material corrugado que tengan opciones de insonorización y estrategias de control del ruido hemos podido documentar en varios escenarios que uno de los momentos más ruidosos de una unidad de cuidado intensivo es la entrega de turno y nuestros pacientes no será ajeno para muchos de los que están aquí que los pacientes al otro día se quejan del ruido especialmente en las noches y en las entregas de turno ojalá tener estructuras que permitan unos filtros de oscuridad filtros de luz que permitan los pacientes tener una simulación de el día y la noche todo esto con la intención de favorecer el ciclo de sueño y de vigilia que los espacios y los elementos que el cuidador requiera se encuentran allí disponibles que las puertas y las estructuras que dividen los pacientes y los separan de los cuidadores permitan cierto nivel de translucidez para favorecer una vigilancia con un monitoreo remoto esto es una recomendación fuerte pero es una recomendación fuerte a favor con recomendación de expertos y aquí está el grupo de personas que hace parte en la recomendación que debieran estar vinculados desde la creación de la idea para la formación de una gran cantidad de recursos en el desarrollo de una estructura física y que cambia la normatividad de cada una de las secretarías de salud que a veces cambia cada dos años y en un cambio de un área en un cambio de la exigencia de puertas en un cambio de exigencia de áreas de baños se vuelve obsoleta una estructura que valió una gran cantidad de dinero la recomendación que sigue que se recomienda unidades de cuidado intensivo que no sean multicama esto se va de la mano del comentario que durante los periodos de pandemia que ya afortunadamente parece que estamos algo libres de ella encontramos que los cubículos por el afán de tratar de ayudar pacientes tenían tuvimos hasta dos pacientes por cubículo no habían separaciones claras el consenso llega a una recomendación fuerte a favor de recomendación de expertos de no usar áreas multicama cada cubículo debe estar diseñado y separado para dar una independencia de atención a los pacientes aislamiento no sólo desde el punto de vista de ruido y de luz sino por procesos de seguridad biológica de igual manera se recomienda dentro de las unidades de cuidado intensivo desarrollar señales claras de visualización claras para todas las personas de trabajo limpio trabajo sucio recepción de alimentos recepción de insumos y de medicamentos entonces una recomendación fuerte de recomendación de expertos que se logra plasmar en el consenso se recomienda en las unidades de cuidado intensivo tener señales claras visibles que para todos para la disposición de desechos biológicos rutas de evacuación y particularmente transporte de cadáveres que pues hace parte de los procesos de seguridad no sólo para los pacientes sino para el trabajador de igual manera se recomienda que las unidades de cuidado intensivo cuente con protocolos de seguridad y espacios físicos destinados a juntas médicas áreas de privacidad para dar atención e información sensible a los familiares áreas de descanso áreas de higiene e ingesta de alimentos por parte del personal que trabaja en dicha institución que trabaja en dicha área nos hemos encontrado en varias publicaciones no sólo publicaciones y experiencias colombianas que no hay un sitio privado donde dar información muchas veces se da información en los cubículos a falta de áreas más tranquilas privadas en las cuales se pueda presentar información se puede interrogar la familia se puede obtener nueva información y al tener ausencia de estas áreas pues puede llegar a impactar en la calidad de la atención se recomienda que se tengan unos sistemas de monitoreo en cada cubículo para los pacientes organizados de tal forma que los grupos de atención terapeutas médicos enfermeras puedan tener una vigilancia continua de los pacientes acá se recomienda que los pacientes en cuidados intermedios puedan tener los mismos espacios y se le pueda ofrecer las mismas condiciones de calidad de áreas y tenga las mismas garantías de superficies que se puedan limpiar con la misma disponibilidad que tiene una unidad de cuidado intensivo que se pueda ofrecer la misma calidad en cuidados intermedios que en cuidados intensivos para dar una transversalidad a los protocolos de seguridad que tenga cada institución las características de las unidades de cuidado intensivo deben contener de las características obstétricas deben tener unas condiciones similares a las de unidades de cuidado crítico no obstétricos en cuanto a talento humano ya lo que mencionó el doctor Barón pero en cuanto a estructura deben cumplirse con unas áreas de dependencia y de comunicación expedita con salas de cirugía con quirófano con unidades desde neonatal y con unidades de pediatría para dar una atención lo suficientemente de alta calidad no solo a la materna sino poder tener vínculos con el recién nacido y se recomienda que el AUC cuente con áreas de descanso para el personal sanitario que allí labora un área separada para la toma de refrigerios para la toma de alimentos especialmente para las personas en turnos presenciales con el fin de mejorar no solo la calidad sino disminuir el nivel de estrés el nivel de las posibles probabilidades de síndrome de burnout y porque finalmente nuestros nosotros nuestros colaboradores el equipo de trabajo tiene que utilizar el baño tiene que utilizar tiene que comer y si no se dispone de un área igual van a tener que se van a ausentar de las áreas de medicina crítica y esto hace que los procesos puedan llegar a ser vulnerables entonces se recomienda disponer de un área que ofrezca seguridad confort al equipo de trabajo que allí labora esto fueron una de las publicaciones que hubo se trabajaron más de 32 documentos sin embargo muchos de ellos se resumen en estas publicaciones que traemos a colación como les digo fue retador lograr compactar la información ya que no es una literatura como la que estábamos acostumbrados a leer y a obtener evidencia fue muy interesante encontrar los puntos de vista de otros profesionales que se han formado no en salud pero sí en la creación de estructuras de atención hospitalaria que nos ofrecieron información de alto valor para este consejo muchas gracias doctor Rolal muchísimas gracias doctor Juan Luis Echeverry adelante gracias Alejo buenas noches para todos vamos a compartir la presentación ahí se está viendo Alejo si lo vemos perfecto dentro del consenso de estándares de calidad en cuidado intensivo a mí me correspondió como vocal de núcleo el núcleo 3 estándares de dotación de las unidades de cuidado intensivo adultos y para poder realizar o desarrollar este núcleo pues conté con un grupo de expertos a los cuales quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles el compromiso y la dedicación que tuvieron para poder sacar adelante esta tarea y cuando empezamos a desarrollar este núcleo pues nos hicimos esta pregunta ¿qué estándares de dotación en elementos de monitoreo y soporte debe tener una unidad de cuidados intensivos para asegurar procesos de atención de calidad efectivos y seguros? entonces al iniciar la revisión de la literatura decidimos hacerla alrededor de tres componentes fundamentales de la dotación de las unidades que yo estoy seguro ocupan casi el 100% de nuestras actividades en la UCI todos los días soporte respiratorio monitoreo y un tema que hoy en día se está volviendo muy importante que es la disponibilidad de ultrasonido para diferentes usos en la unidad de cuidado intensivo estos tres puntos los desarrollamos a lo largo de diez recomendaciones les voy a compartir las diez recomendaciones y algunos detalles puntuales de donde de donde las soportaron todas estas recomendaciones terminaron con una recomendación fuerte a favor después de después de la metodología de votación pero las colocamos como recomendación de expertos porque hay muchas de estas cosas que no como ha sucedido con los otros núcleos no encuentra uno una evidencia suficiente las primeras tres recomendaciones hacen referencia a los ventiladores a la ventilación mecánica entonces la primera recomendación dice así se recomienda contar en la unidad de cuidados intensivos con ventiladores mecánicos con fuente eléctrica y batería con autonomía de mínimo 30 minutos en caso de fallo de energía en caso de no disponer en caso de no en caso de no disponer de entrada de aire se debe disponer de turbina o compresor de aire para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos la segunda recomendación dice lo siguiente se recomienda contar con ventiladores versátiles que puedan realizar pruebas rápidas de autofuncionamiento para comprobar la función operativa del sistema electrónico y neumático del dispositivo y deben tener unas características mínimas que incluyan modos controlados espontáneos y asistidos ciclados por volumen y por presión permitir programas variables como permitir programar variables como frecuencia respiratoria volumen corriente presión inspiratoria pip flujo inspiratorio pico o tiempo inspiratorio además con la posibilidad de ajustar trigger por presión o por flujo y hacer titulación de FIO2 y la tercera recomendación se recomienda contar con ventiladores seguros con las certificaciones técnicas necesarias que dispongan de un sistema de monitoreo dinámico de la función pulmonar el monitoreo de incluir presión inspiratoria de pico presión plato o meseta medición de autopip presión media de la vida aérea volumen corriente expirado volumen minuto y frecuencia respiratoria espontánea deben contar con monitoreo gráfico que incluya curvas de presión tiempo flujo tiempo volumen tiempo que permita guiar la efectividad y seguridad del soporte ventilatorio entonces como vemos son recomendaciones de componentes muy básicos de los ventiladores hoy en día encontramos en el mercado un desarrollo inmenso de la tecnología de ventilación mecánica no solamente en instrumentos de medición de variables fisiológicas sino en nuevos modos ventilatorios que quizás nos permitan hacer de una manera más fina y más detallada lo que hoy en día conocemos como ventilación de protección pulmonar yo estoy seguro que para todos hoy en día no visualizamos la ventilación mecánica por fuera de ese marco de ventilación de protección pulmonar no solamente en el paciente con SREA sino en otros escenarios de ventilación mecánica sin embargo al buscar evidencia acerca de si toda esa tecnología y todos esos nuevos modos ventilatorios que hoy en día existen en el mercado realmente impactan el resultado en los pacientes más allá de los conceptos básicos de ventilación protectora que se expresaron cuando este concepto apareció en la literatura después del año 2000 volúmenes corrientes bajos presiones plato bajas y PIB alto realmente no hay un soporte de que esta tecnología realmente sea diferente a lo básico es por eso que en nuestras recomendaciones básicamente pusimos que como mínimo tengamos herramientas que nos permitan medir las variables básicas que vemos todos los días en la mecánica ventilatoria una presión inspiratoria pico una presión meseta la capacidad de evaluar PIB intrínseco en pacientes con patología obstructiva y todos estos componentes de la ecuación de movimiento como son el componente resistivo de las vías aéreas el componente resistivo del parénchima pulmonar y la caja torácica y lo que va ligado a esto la distensibilidad dinámica la distensibilidad estática y lo que conocemos como driving pressure y eso básicamente fue lo que dejamos en nuestra recomendación pero lo más importante y más allá de si tenemos mucha o poca tecnología ya partiendo de lo básico tenemos que concentrarnos más en que las personas que giran alrededor de los ventiladores tengan el conocimiento y la experiencia que necesitan para manejar esas variables que nos ofrecen los equipos además que tengan el tiempo suficiente para la dedicación del monitoreo y la vigilancia de estos pacientes entonces no solamente es tener mucha tecnología tener lo básico para las mediciones que necesitamos pero tener personas que giren alrededor de los equipos con capacidad de poderlos manejar la tercera recomendación va en el sentido de la camnografía se recomienda contar en las unidades de cuidado intensivo con camnografía como herramienta complementaria de monitoreo no invasivo en los pacientes en ventilación mecánica hoy en día la literatura es muy clara que la camnografía en la UCI o en el paciente ventilado o en el paciente metilómic tiene tres indicaciones básicas desde la desde la consecución de una vía aérea artificial verificar la colocación adecuada de la vía aérea artificial en la evaluación de la circulación pulmonar y del estado respiratorio a veces existen algunas condiciones de deterioro pulmonar que se identifican más rápido con la camnografía que con la saturación de oxígeno y en la optimización de la ventilación mecánica en algunas patologías específicas entonces estos son tres componentes muy importantes de lo que hoy en día hacemos con el paciente ventilado por eso generamos una recomendación acerca de que de que hoy en día nuestras unidades deben contar con tecnología para hacer camnografía la quinta recomendación va en el sentido de las cánulas de alto flujo tan utilizadas en la pandemia de COVID entonces nuestra recomendación la dejamos así se recomienda contar en las unidades de cuidados intensivos con cánulas de alto flujo de oxígeno como alternativa de soporte respiratorio en el manejo de pacientes seleccionados con insuficiencia respiratoria aguda entonces cuando uno va y revisa la literatura con respecto a las cánulas de alto flujo la mayoría de los trabajos la enfocan como una estrategia para disminuir la tasa de intubación comparándola con otras estrategias de soporte respiratorio y es así como el estudio Florian que es digamos uno de los estudios emblemáticos en este dispositivo publicado en el New England en el 2015 evaluó si la cánula de alto flujo contra el oxígeno estándar o la ventilación no invasiva verdaderamente impactaba la tasa de intubación en la población completa no hubo diferencia 0.17 de valor de P pero en aquellos pacientes más enfermos con Pafis por debajo de 200 fíjense en cómo si hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de la cánula de alto flujo para disminuir la tasa de intubación de estos pacientes con Pafis respiratoria hipoxémica con un resultado también en la probabilidad de sobrevida a favor de la cánula de alto flujo y digamos que estos resultados se confirman en un gran metanálisis aquí en este metanálisis que publicamos en el 2017 con más de 3.000 pacientes incluyendo este estudio del 2015 comparando igual la cánula de alto flujo contra las otras estrategias para ver qué tanto se impacta la tasa de intubación vemos cómo con respecto a la terapia convencional claramente la evidencia es a favor de la cánula de alto flujo en ventilación no invasiva no lo fue tanto pero cuando evalúan la población completa con los 3.000 pacientes la evidencia es a favor de la cánula de alto flujo entonces nos pareció muy importante dejarlo dentro del consenso que hoy en día nuestras unidades de cuidado intensivo deben tener tecnología para poder hacer alto flujo en pacientes con instrucción respiratoria aguda con respecto al tema de monitoreo básicamente hicimos dos recomendaciones la primera es hacia cuidados intermedios y básicamente la recomendación dice que se debe contar con monitores multiparámetros básicos calibrados y con certificaciones técnicas pero que cuenten básicamente con frecuencia cardíaca atrasado electrocardiográfico frecuencia respiratoria saturación de pulso y presión arterial no invasiva y temperatura para unidades de cuidados intensivos nuestra recomendación se enfocó a que debe contener esos elementos básicos que ya mencioné pero además de eso debe contar con la posibilidad de líneas de presión arterial invasiva y algún sistema de monitoreo de gasto cardíaco debidamente calibrado y certificado entonces cuando fuimos a evaluar esto realmente la evidencia es muy pobre así el monitoreo uno u otro monitoreo realmente tiene un impacto cuando hablamos de monitoreo básicamente los estados de shock y de difusión cardiovascular en UCI son las dos condiciones que más nos demandan sistemas de monitoreo para la toma de decisiones como la toma de decisiones se basa en ese sistema de monitoreo es muy poco probable que aparezcan estudios comparando un tipo específico de monitoreo contra no tenerlo eso sería poco ético entonces nos dimos a la tarea de tratar de buscar si había alguna evidencia en la literatura de qué sistemas de monitoreo usaban los intensivistas en el mundo y encontramos encontramos este trabajo en 2016 que es una encuesta sistemática en unidades de coentención que atienden pacientes de cirugía cardíaca de qué tipo de monitoreo utilizaban y fíjense cómo la respuesta de siempre estaba en los componentes básicos que todos utilizamos el electrocardiograma la presión arterial invasiva la presión venosa central la saturación de oxígeno el gasto urinario la temperatura y los gases arteriales estrategias más sofisticadas como la saturación venosa el índice bioespectral la termodilusión básicamente tenían respuestas como algunas veces o nunca y cuando les preguntaron sobre dispositivos de monitoreo avanzado básicamente las respuestas estuvieron alrededor de la cocardiografía transisofáica y diferentes formas y diferentes formas de monitorear o de evaluar el gasto cardíaco en las unidades entonces cuando uno busca evidencias de si un dispositivo X o Y específico de monitoreo realmente impacta el pronóstico eso no lo encuentra uno en la literatura entonces finalmente decidimos quedarnos con estas dos recomendaciones publicadas en Intensive Care Medicine en el 2008 por nuestro amigo y colega Ospina Tascón Gustavo y su grupo donde nos da dos conceptos que a mí me parecen muy importantes a la hora de enfocar el tema de monitoreo en la UCI si tenemos en cuenta que el monitoreo de variables fisiológicas nos puede guiar de una manera importante en la en la toma de decisiones adecuadas uno pudiera anticipar que la literatura debe estar llena de una evidencia fuerte que demuestre que el monitoreo mejora el pronóstico sin embargo ellos evaluaron múltiples sistemas de monitoreo los que mencioné y otros y realmente encontraron muy pocos RCTs que documentaran un impacto positivo en el pronóstico de los pacientes y además de eso es claro como ellos mencionan que los sistemas de monitoreo no mejoran el pronóstico per se básicamente es la manera como los utilizamos la manera aguda como obtenemos los datos y como los interpretamos lo que impacta el resultado entonces a uno le queda la idea que es más un tema de calidad y no de cantidad entonces por eso nuestra recomendación fuerte a favor pero como recomendación de expertos es que en unidades de cuidados especiales el monitoreo sea más básico las cosas básicas que necesita un paciente de menor complejidad de atención y en unidades de cuidados intensivos pues contar con lo básico y como mínimo tener algún dispositivo que permita hacer medición de gasto cardíaco queda la pregunta de y en unidades de cuidados intensivos especializadas como las unidades neurocríticas nuestra recomendación es que aparte de tener todo esto pues deben tener el monitoreo específico para lo que atienden y ahí surge la recomendación número 8 con respecto a unidades de cuidados intensivos que atienden pacientes neurocríticos deben contar con dispositivos se recomienda contar perdón se recomienda contar con dispositivos para medición invasiva de presión intracranial y sistemas complementarios de monitoreo para hacer monitoreo multinodal pacientes con patología intracranial aguda hipertorna endocranial entonces con respecto entonces a si debíamos o no debíamos recomendar tener dispositivos de PIC cuando uno revisa la evidencia la evidencia es muy muy diversa hay estudios negativos estudios positivos y resultados neutros desde el estudio de Chesnut publicado en 2012 un estudio realizado en latinoamérica ampliamente criticado en la literatura que fue negativo a favor del catéter de PIC hasta revisiones sistemáticas que generan resultados neutros entonces partiendo de la base que la correcta y adecuada toma de decisiones en el paciente neurocrítico disminuye el daño secundario en esos pacientes y eso realmente sí impacta el pronóstico y partiendo de la base que dentro de nuestro grupo de expertos teníamos un intensivista experto en medicina neurocrítica decidimos dejarlo como una recomendación que en aquellas unidades que atiendan pacientes con patología neurocrítica y específicamente trauma encefalocraniano y otras patologías que producen hipertrofia en endocrania deben contar con dispositivos o se recomienda contar con dispositivos de medición de PIC y monitoreo multimodal las últimas dos recomendaciones van alrededor de la utilización del ultrasonido entonces la recomendación nueve se recomienda contar en las unidades de cuidados intensivos con ecógrafo para realizar procedimientos guiados como accesos vasculares o complementar la valoración clínica del monitoreo con todos estos protocolos que hoy en día existen de ecografía en el paciente crítico realmente para todos es claro que la utilización del ultrasonido para los accesos vasculares facilita muchísimo el procedimiento hay muchísima evidencia en la literatura que lo deberíamos hacer así como una buena práctica médica yo les quise compartir aquí dos dos metanálisis cada uno con más de 1600 pacientes el primer metanálisis trata de mirar el papel de la ecografía con respecto a la tasa de colocación fallida de los catéteres y vemos como en las vías en las tres vías que utilizamos de acceso vena yugular interna vena subclavia y vena femoral un poquito menos en la vía femoral toda la evidencia favorece hacerlo con guía ecográfica contra hacerlo de manera por el método estándar y hablando específicamente de accesos venosos periféricos otro metanálisis con más de 1600 pacientes acerca de la tasa de éxito entonces la tasa de éxito en el primer intento no hubo evidencia a favor del ultrasonido es lo mismo hacerlo con o sin ecografía pero la tasa de éxito después de múltiples intentos fallidos claramente favoreció el uso de ultrasonido y cuando cogen la población completa evidentemente se favorece el ultrasonido entonces dentro de nuestro de nuestro núcleo dejamos como una recomendación contar con ultrasonido para hacer accesos vasculares en cuidado intensivo y finalmente con respecto a la ecocardiografía nuestra nuestra recomendación en el consenso no fue hacia contar con sino hacia garantizar al menos la disponibilidad de ecocardiógrafo o ecógrafo con software para hacer valoraciones hemodinámicas es claro que esto es un examen altamente complejo demasiado técnico necesita un entrenamiento específico y muchos de nuestros intensivistas sobre todo aquellos de generaciones por debajo de la generación actual incluyéndome a mí no tenemos una formación clara en ecocardiografía entonces partiendo de la base que es una herramienta muy importante para muchas decisiones nuestras y que muy posiblemente no tenemos el entrenamiento suficiente al menos nuestra recomendación va a que al menos garantizar la disponibilidad de este examen en nuestros pacientes y la evidencia es muy amplia la evidencia a su utilidad no solamente como una estrategia para evaluar la respuesta a volumen sino como una estrategia no invasiva para medir gasto cardíaco y parámetros hemodinámicos que nos clasifiquen el shock evaluar pacientes con difusión diastólica y muy importante en los pacientes con falla cardíaca derecha para evaluar muchos parámetros del ventrículo derecho que nos ayudan a tomar decisiones esas eran las recomendaciones de dotación muchas gracias y quedo atento a preguntas y dudas al final de la sesión gracias doctora Echeverry muchas gracias doctora Maracristina Florian bienvenida bueno buenas noches a todos voy a compartir aquí la pantalla ahí están viendo la pantalla y doctora ya la vemos gracias bueno buenas noches a nosotros nos correspondió el núcleo número 4 en este núcleo pues empezamos a trabajar varias personas y terminamos haciendo colaboración en esta temática cuatro personas básicamente aquí pues está el doctor Néstor David que me acompaña en este momento y hemos recibido pues retroalimentación del doctor Julio y del doctor Vladimir también a quienes pues quiero agradecerles a todos pues por la colaboración básicamente la pregunta que nos hicimos es que guías de práctica clínica protocolos o procesos prioritarios se deben disponer las unidades de cuidado intensivo con la finalidad de mejorar los desenlaces de efectividad seguridad y calidad en la práctica diaria de atención de los pacientes para empezar a hablar de esto pues hay que hablar de algunas cosas que ustedes ya mencionaron anteriormente y es que las guías de práctica clínica se fundamentan en la interpretación y evaluación de los resultados de los ensayos clínicos con asignación aleatoria es frecuente encontrar un bajo o moderado nivel de evidencia en las diferentes recomendaciones o sugerencias de las guías prácticas clínicas aplicadas al cuidado intensivo además los resultados sugieren una calidad subóptima de las guías de práctica clínica luego de realizar una evaluación con el instrumento agri evidencia de esto es que en estos ensayos clínicos aleatorizados en el campo del cuidado intensivo es que aproximadamente el 80% de los estudios han revelado un resultado neutral en términos de mortalidad luego de cada intervención realmente sólo el 13% ha demostrado una reducción de la mortalidad y el 7% ha demostrado inclusive un incremento sumado a esto y como ustedes saben por varios estudios existen muchas dificultades descritas respecto a la creación de las guías pero además de esto se presentan numerosas barreras en la adherencia e implementación de estas guías en las unidades de cuidado intensivo como ya lo han demostrado grandes estudios incluso de aquellas recomendaciones con mejor nivel de evidencia sin embargo las guías de práctica clínica hoy en día se consideran unos documentos fundamentales ya que generan una evaluación objetiva de la mejor evidencia disponible para proponer respuestas a preguntas concretas en varios ámbitos del cuidado intensivo adicionalmente donde hay insolvidumbre se postula consenso de expertos o se promueven escenarios de investigación dicho esto pues nosotros hemos hecho unas recomendaciones y la primera de ellas es que se recomienda que las unidades de cuidado intensivo de adultos cuenten con guías de prácticas clínicas para la atención de las patologías más frecuentes de los pacientes atendidos es muy importante aquí anotar que las guías se deben seleccionar teniendo en cuenta el perfil epidemiológico de cada institución y las unidades deben demostrar no solamente que tienen las guías sino además de eso que tienen un proceso sistemático de socialización y que tienen forma de hacer una medición al cumplimiento de las metas de adherencia la recomendación es de un fuerte a favor con una calidad de evidencia alta y aquí hemos nombrado como las principales guías que en este consenso consideramos son las que con la que debe contar una unidad de cuidado intensivo entonces hablamos aquí del manejo de la sepsis de la insuficiencia respiratoria del SRA la neumonía síndromes coronarios la insuficiencia cardíaca aguda accidente cerebrovascular lesión renal trauma cronoencefálico estados hipertensivos del embarazo código rojo obstétrico los trastornos electrolíticos las intoxicaciones agudas las crisis de hiperglicemia en UCI manejo integral del paciente con COVID y los posoperatorios de las cirugías mayores aquí entonces vamos a hablar de la segunda recomendación y es que se recomienda que las unidades de cuidado intensivos de adultos cuenten con procesos o protocolos para los procedimientos frecuentes y situaciones de relevancia se deben seleccionar y establecer teniendo en cuenta el perfil epidemiológico de cada institución y los objetivos de calidad de las unidades se debe mostrar además de esto como ya les mencioné anteriormente que se socializa de una manera sistemática que se hacen mediciones y que se miden el cumplimiento a la adherencia de estos guías y protocolos esto se calificó como oferta a favor y una calidad de la evidencia alta y aquí entonces hablamos de los procesos y protocolos recomendados por el consenso para las UCI de acuerdo con la naturaleza de la unidad y el perfil epidemiológico tenemos entonces las guías de criterios de ingreso y egreso a las unidades de pseudoanalgesia de prevención y manejo del delirium del traslado intra e interhospitalaria de la sujeción terapéutica de los pacientes de la terapia médica nutricional de la terapia transfusional en el paciente crítico de la rehabilitación integral la humanización en la atención de los pacientes críticos tromboprofilaxis profilaxis de úlcera gástrica ventilación mecánica la prevención de neumonía asociada al ventilador la prevención de infección asociada al catéter intravascular la gestión operativa donación de órganos y el potencial donante y todos los aspectos que tengan que ver con el cuidado al final de vida de estos pacientes además de eso el manejo de la vida aérea el implante del marcapaso la toracostomía implante del balón de contrapulsación colocación de catéter venoso central y el manejo del posparo y el síndrome por reanimación asimismo creemos que estos son como los documentos básicos con los que debe contar y con las estrategias que la unidad debe contar entre ellos está pues la prevención de neumonía social la ventilación mecánica si ustedes perdónenme ustedes saben que pues aquí ha habido alguna controversia de si los paquetes realmente son útiles o no el primer estudio de Sousa pues demuestra que utilizando una estrategia de ocho medidas para disminuir la neumonía social la ventilación pues produjo unos resultados satisfactorios asimismo pues hay un metanálisis hecho en los cuatro continentes que también demuestra que esto es así por eso pues nuestra recomendación es que se cuente pues con esto igualmente la prevención de infección asociada a catéter intravascular donde existe un paquete de cinco medidas que se han adoptado que inclusive hay un metanálisis muy grande que demuestra que adoptar estas cinco medidas ha hecho que se disminuya la tasa de infección asociada a catéter realmente pues los paquetes de manejo del paciente con sepsis esto ni siquiera necesita una justificación sabemos que desde el 2001 pues venimos actualizando y renovando las guías para el manejo de los pacientes sépticos inclusive en nuestro país se han hecho ya varios consensos en este sentido el manejo de la neumonía adquirida en comunidad si bien es cierto pues en las unidades de cointensivo esto no ha sido pues una temática fuerte la ITSA sí ha recomendado mediante varios estudios y ha demostrado que la utilización del manejo de guías y protocolos en el manejo de las neumonías adquiridas en comunidad severa definitivamente puede disminuir la mortalidad asimismo las transfusiones en los pacientes críticamente enfermos ustedes saben que las terapias restrictivas pues han demostrado disminuir la mortalidad y hoy en día se está trabajando sobre tres pilares fundamentales que básicamente tienen que ver con la prevención mucho más que la transfusión pero hacen parte de esta guía no solamente la prevención sino el manejo de los hemoderivados de una manera mucho más suiciosa y el desarrollo de la tolerancia pues a la anemia por esto digamos que esto consideramos que es una de las partes fundamentales de los componentes documentales que debe tener la unidad de cointensivo así como las estrategias de optimización de los hemocomponentes en cuanto a la sedación analgencia pues ustedes saben perfectamente que la prevención del delirio disminuye la morbimortalidad a la estancia hospitalaria y por eso se recomienda pues que las unidades de cointensivo no solamente cuenten con guías y protocolos de manejo de sedación analgesia sino con todo el paquete basado en el ICU liberation pues con el ADCD para la prevención del delirio el control de los niveles de glucosa en sangre donde pues si bien es cierto no hemos tenido unas cifras exactas que nos demuestran una disminución en la mortalidad sabemos que la recomendación de las guías de sepsis hablan de menos de 180 sobre todo un control muy juicioso de la glicemia y evitar las hipoglicemias por debajo de 40 en cuanto al soporte nutricional pues no solamente hablar de la terapia formulada nutricional sino de la valoración nutricional mediante las escalas que se consideren de los cuales ustedes saben que pues el nutric tiene la mejor evidencia pero que utilizar estas escalas pues en la alimentación o en las estrategias de nutrición de los pacientes en las unidades de cointensivo para esta revisión pues revisamos un sinnúmero de referencias no las traje todas pero la verdad es que hicimos una revisión exhaustiva de 100 bibliografías y estas son las dos recomendaciones que sacamos muchas gracias doctora Florian muchas gracias doctor Vladimir adelante buenas noches bueno buenas noches a todos comparto mi pantalla me dicen si ya está compartida ya lo vemos bueno entonces a nuestro grupo nos tocó en el consenso colombiano el núcleo de estándares de indicadores de calidad en la unidad de cuidados intensivos hicimos un comité operativo que participó pues en las recomendaciones Gladys Cancila Johanna Hurtado Harold España Fernando Pereira Norton Pérez y José Ugarriza entonces tuvimos dos recomendaciones la primera la pregunta era si es necesario la implementación de un sistema de gestión de la calidad para medición seguimiento y mejoramiento de resultados en las unidades de cuidados intensivos a esta pregunta se dio una recomendación que es que se recomienda implementar en las unidades de cuidados intensivos un sistema de gestión de la calidad para medición seguimiento y mejoramiento de los desenlaces clínicos el sistema de gestión permite establecer acciones para lograr y mantener la seguridad la eficacia y la calidad dentro de las unidades fuerte a favor calidad de evidencia alta y es que pues existe evidencia de que hay diferentes procesos que necesitan ser mejorados en cualquier unidad de cuidados intensivos y que a la final la calidad de la atención es definida como el grado en que los servicios de salud aumentan la probabilidad de alcanzar los resultados de salud deseados y como estos procesos de calidad haciéndolos de una manera adecuada a una manera con evidencia científica pues lo que estamos consiguiendo es mejorar los resultados a nivel de nuestras unidades y esto hay que empezarlo a medir entonces yo creo que creemos todos nosotros que hay suficiente evidencia para que todas las unidades tengan un adecuado sistema de calidad y esos sistemas de calidad pues existen diferentes corrientes pero se resume en la medición y el control de todas las variables que yo pueda tener para mejorar el resultado como tal y la segunda recomendación es cuáles son los indicadores de estructura proceso y resultado mínimos universales a tener en cuenta en un sistema de gestión de calidad en la UCI por lo tanto salió una recomendación que es que se recomienda que las unidades de cuidado intensivo deben implementar indicadores que evalúen la estructura los procesos y los resultados que garantizan un entorno seguro dentro de un sistema de gestión de calidad esta estrategia aumenta la probabilidad de alcanzar los desenlaces clínicos deseados fuerte a bajo favor y calidad de la evidencia alta de pronto en este tema se presentaron algunas controversias porque los indicadores de calidad podrían entre comillas ser casi que infinitos y cada persona de acuerdo a su especialidad de acuerdo a su tipo de unidad quiere implementar diferentes indicadores pero que no necesariamente estos indicadores podrían ser universales entonces cuando uno va a unos mínimos empieza la discusión porque muchos de los indicadores para la mayoría son importantes pero es claro que nosotros tampoco nos debemos llenar de un número de gran cantidad de indicadores que verdaderamente no seamos capaces ni de medirlos ni de controlarlos por eso se debe hacer de manera escalonada de acuerdo a las necesidades que hay en cada unidad de cuidados intensivos nosotros adaptamos los indicadores de calidad del enfermo crítico de la actualización de la sociedad española porque tiene 140 indicadores estructurados de los cuales elegimos no solo algunos de esta sociedad sino los que por ahora son de acuerdo a la normativa colombiana pero también teniendo en cuenta que este tipo de indicadores o este trabajo de la sociedad ha sido adaptada por múltiples sociedades a nivel mundial y por la mayoría de las sociedades europeas consideran que estos indicadores de la sociedad española al menos están muy bien estructurados y es que un indicador es simplemente la medición de un fenómeno o un proceso que vamos a medir el objetivo es decir que vamos a lograr con este proceso con este evento y a la final encontrar que este resultado en el camino puede entregar diferentes oportunidades de mejora con el fin de mejorar nuestro objetivo como tal y el indicador pues no vamos a hablar yo les voy a decir los indicadores que nosotros consideramos son los necesarios pero a su fin cada indicador tiene un nombre el indicador tiene un desarrollo que están al final de la guía que habla de su dimensión de qué tipo si es de proceso si es de resultado la justificación el por qué hay que medirlo existe una fórmula matemática para hallar el indicador obviamente la población que tiene que en relación a lo que estamos buscando la fuente de datos es de dónde vamos a sacar hay varios estudios que dicen que entre más sistematizado tengo yo la posibilidad de obtener los datos estos datos van a ser mejor de mejor calidad y voy a tener menos error la explicación de términos para que quede claro todos los términos para todos los personales de la unidad hay un estándar que el estándar generalmente tiene que ver con dos o un estándar que tiene que ver con la literatura médica o una referencia mundial de qué debería ser el indicador o que se puede hacer por un estándar histórico es decir lo que yo más o menos manejo en mi unidad y cuánto lo quiero mejorar y a su vez cada indicador tiene una evidencia como tal entonces los indicadores de estructura hablando que en esta guía pudimos definir cuántos intensivistas o el número de pacientes pues obviamente un indicador de calidad debería ser la presencia de un intensivista en la UCI las 24 horas del día presencia de talento humano en salud especializado en UCI según las recomendaciones de la ANSI relación profesional de salud intensivista profesional de enfermería profesional de terapia paciente según las recomendaciones de la ANSI y síndrome de desgaste profesional lo deberíamos medir si verdad en nuestra unidad tenemos síndrome burnout es importante tener en cuenta que estas recomendaciones nosotros las hicimos para que las podamos medir y que para que las podamos continuar indicadores de resultados son la mortalidad ajustada mortalidad ajustada por gravedad generalmente se realiza de acuerdo a la PACE pero cualquier índice de gravedad podría servir mortalidad no ajustada a 30 días tratamos de que ya esa mortalidad no sea simplemente en la unidad sino que nosotros vamos más allá del manejo que podamos brindar más allá de la unidad de costos intensivos promedio días de estancia no ajustado encuesta de calidad percibida al alta del servicio de la UCI promedio de días de ventilación porcentaje de falla en la extubación y reintubación reingresos a UCI no programados infecciones bacterianas asociadas al catéter venoso central episodios de neumonía asociadas a la ventilación mecánica infección urinaria asociadas a catéter vesical incidencia de úlceras por presión eventos adversos asociados a la transfusión identificación del delirio e indicadores del proceso que es como llevamos todo el mecanismo de la prevención de la neumonía o de las infecciones asociadas al cuidado en este caso de la neumonía asociada a la ventilación la prevención de infecciones asociadas a los catéteres centrales la prevención de infecciones urinarias asociadas a catéteres vesical indicador de sedación adecuada de profilaxis de úlcera de estrés y prevención de la enfermedad tromboembólica identificación de pacientes en situación de riesgo nutricional la nutrición temprana y la rehabilitación temprana estos son los indicadores en general que deberíamos tener en una unidad adecuada intensivos muchas gracias muchas gracias doctor gil doctor césar inciso lo escuchamos muy buenas noches voy a compartir la pantalla se visualiza bien ya la pantalla la vemos doctor bueno buenas noches para todos mi agradecimiento por el espacio de poder acompañarlos en este consenso realmente ha sido una experiencia muy interesante yo en representación del núcleo 6 les voy a presentar los resultados de la evaluación de los estándares de docencia e investigación en las unidades de cuidados intensivos como ha sido coincidente en todas las presentaciones la evidencia en torno a la mayor parte de cosas es muy difícil de consolidar y en este tópico en específico realmente encontramos unos resultados muy escasos que pudieran orientarnos a una evidencia de alto nivel vamos a responder dos preguntas la primera pregunta está enfocada en cuáles son las condiciones que requiere cumplir una unidad de cuidados intensivos para poder ser un escenario de rotación de pre y postrada ¿sí señor? doctor Cislo qué pena interrumpirlo pero no no vemos la presentación andar nos quedamos en la primera diapositiva permítame entonces porque creo que tenemos que salir del modo de presentación y dejarla minimizada por una incompatibilidad en Zoom con las presentaciones de Mac no sé si dejándola en esta presentación ¿está bien? ¿se ve bien? en esta la vemos ahí desde esta la vemos creo que les ofrezco excusas pero creo que nos toca manejar las miniaturas por una incompatibilidad de los sistemas que ya ya la hemos experimentado antes la idea de esta primera pregunta es buscar cómo debe ser un escenario de práctica y en este sentido nos hemos enfocado en dos tres recomendaciones principales la primera es que se sugiere que las unidades de cuidados intensivos en las cuales se desarrollen actividades de educación formal de pre-posgrado se encuentren ubicadas dentro de un hospital habilitado preferiblemente con estándares de acreditación y si es posible que sea un centro universitario esta es una recomendación que es fuerte a favor pero como las recomendaciones van a darse cuenta la mayor parte está en una evidencia de calidad baja la recomendación dos está enfocada en que cuando las unidades de cuidado intensivo en las cuales se desarrollan las actividades de educación formal no se encuentran dentro de un hospital universitario deben estar habilitadas y las prácticas se desarrollen allí en el marco de convenios formales en donde las actividades de docente se establezcan mediante un plan de aprendizaje e investigación definido y además el centro se ha avalado por el Ministerio de Educación como sitio de práctica cumpliendo las recomendaciones del registro calificado de la resolución 021-795 la recomendación es fuerte a favor pero nuevamente la calidad de la evidencia es baja la recomendación está en que en las unidades de cuidado intensivo en las cuales se desarrollan los programas de entrenamiento debe tener por lo menos un profesional especializado en medicina crítica quien debe tener a cargo suyo toda la planeación de las actividades y la evaluación del registro del programa docente la recomendación vuelve a ser fuerte a favor con la calidad de evidencia baja teniendo en cuenta la forma como está estructurada la evidencia yo dejé la explicación la racionalización de todo esto sus fundamentos para la parte final por lo cual paso inmediatamente a la siguiente pregunta la siguiente pregunta está enfocada en que debe cumplir una unidad de cuidado intensivo para hacer escenario de investigación clínica o epidemiológica aquí no estamos teniendo en cuenta los criterios que se podrían tener para poder desarrollar proyectos de investigación para la industria farmacéutica que requieren otros modelos diferentes en una regulación diferente del INVIMA de un centro de investigaciones aquí estamos más enfocados en la investigación clínica y epidemiológica que podemos desarrollar con intereses científicos orientados a publicaciones directamente la recomendación uno está que las unidades de cuidado intensivo en donde se desarrollen las actividades de investigación ojalá se encuentren vinculadas a un programa formal de medicina crítica esto no quiere decir que estén consistiendo dentro de la universidad pero sí estos centros deben tener algún vínculo con programas formales de medicina crítica en donde se pueda prestar algún tipo de soporte para la investigación aquí la recomendación está débil a favor y la calidad de la evidencia nuevamente baja la segunda recomendación es que cuando las unidades de cuidado intensivo en donde se desarrollen las actividades de investigación no están vinculadas a un programa formal de medicina crítica en este lugar debe existir un control de un comité de investigación institucional que tenga la posibilidad de evaluar todos esos muebles de investigación que estén allí y que exista algún vínculo que puede no ser dentro de la institución con un comité de ética para evaluar investigaciones que requieren dentro de su estructura y que dentro del diseño y el modelo de investigación hayan tenido en cuenta la necesidad de una evaluación de un comité de ética la evidencia aquí es fuerte a favor pero la calidad de la evidencia afirmadamente baja finalmente la recomendación tres es que en las unidades cuidado intensivo en donde se desarrolle la investigación los investigadores por lo menos tengan formación en buenas prácticas clínicas esta evidencia es la recomendación es fuerte a favor con la calidad de la evidencia baja hablar de la evidencia aquí es muy difícil sin embargo yo les presento cómo planteamos los fundamentos tomamos en educación también en parte de la investigación tres cosas el centro el instructor y el contenido en el centro hemos encontrado una evidencia del año pasado que fue desarrollada por el doctor Brooks en Canadá y ellos vienen mostrando la importancia de favorecer centros de práctica descentralizados máximo teniendo en cuenta que en este momento se requiere en el mundo una mayor formación de especialistas en medicina crítica y sobre todo una difusión del conocimiento en áreas distantes de las ciudades principales el monstruo del año pasado en Canadá como cuando existían unos centros padres ubicados en ciudades principales en donde existía todo el contexto de educación y hay unos centros vinculados en los cuales se pueden desarrollar actividades docentes actividades de investigación dependiente de programas de medicina crítica central el resultado es bueno la adherencia de los profesionales es buena y la migración hacia las ciudades de los profesionales disminuye manteniendo concentrado un recurso de gran valor en cada una de las ciudades eso nos ha llevado a pensar cómo nosotros podríamos tener centros de formación y centros de investigación en lugares aún muy distantes pero manteniendo un estándar de calidad orientado por los núcleos centrales por la gente que tiene digamos más experiencia dentro de la formación de otro lado en nuestro país existe una normatividad a través de la resolución 021795 en el cual hay una gran cantidad de elementos del contenido curricular de la estructura de docencia de la estructura de investigación que deberían ser acogidos por cualquier centro en donde se desarrolle investigación de docencia desde el lado del instructor parece además de eso lógico que si vamos a proponer que se enseñe medicina epítica exista por lo menos una persona formada en este centro es muy difícil pretender la enseñanza de un conocimiento que cada vez es más amplio cada vez adquiere más complejidad a cargo de personas que no han decidido nunca una educación formal o han tenido toda la trayectoria que han tenido muchas personas a lo largo del tiempo adquiriendo el entrenamiento y que hoy en día están certificadas entonces consideramos que por lo menos en un centro debe siempre existir un instructor en cargo de este tipo de docencia y finalmente el contenido el contenido lo hemos regulado también dentro de lo que es el marco de la resolución y allí hemos buscado dos cosas extendernos un poco hacia las esencias básicas en las cuales creemos que los médicos intensivistas deben tener fortalezas pero además de eso a todo lo que provee la atención segura del paciente como tomar buenas decisiones cómo entender el análisis de los datos cómo proponer un tratamiento aún en situaciones complejas que pueda requerir la participación de otras especialidades pero que garantice que ese paciente tenga una atención inicial segura y que pueda mantenerse dentro de la mayor seguridad para poder en la investigación en la investigación nos centramos en un problema particular y era tratar de comprender el respeto por el ser humano tener un paciente en investigación dentro de un protocolo de investigación siempre conlleva un riesgo existen claros dilemas éticos cuando los médicos que ponemos un principio de beneficencia activo como nuestro marco rector compartimos la investigación al mismo tiempo teniendo en cuenta que el investigador tiene un principio de no maleficencia el investigador no puede garantizar que el resultado sea perfecto no puede garantizar que el resultado sea bueno o que no existe un riesgo inerente porque estamos en un mar de oscuridad en el cual ahora estamos poniendo por eso siempre tratamos de poner aquí dentro de esto que exista un acompañamiento en el diseño de las investigaciones que existan personas que tengan un conocimiento metodológico que garanticen que lo que estamos haciendo aquí nos va a dar resultados verdaderos que nos van a permitir controlar la mayor cantidad de sergos siempre van a existir pero pensamos que debemos controlar la mayor cantidad de ellos y obtener resultados que para nuestro país sean importantes y sean los representativos y de otro lado que no olvidemos este marco ético que nos permite a nosotros mantener seguro el paciente teniendo en cuenta que incluso cuando solamente entramos a mirar historias clínicas ya estamos sometiendo a riesgo a los pacientes la exposición de datos privados los datos que son extraídos en forma inadecuada las historias la falta de anonimización ponen en río con los pacientes por eso quisimos colocar este entorno con esto cierro la presentación y les agradezco mucho el espacio muchas gracias doctor Enciso muchas gracias se los dejo con el doctor Julio Durán doctor Julio doctor Julio nos escucha si acá estoy ok bueno si buenas noches a todos excelente las presentaciones que hemos tenido con todos los expertos temáticos pues ha sido un proceso arduo pero también bastante interesante tenemos algunas preguntas en el chat no sé si de pronto alguien quiere hacer preguntas directamente algún comentario el doctor Jorge Humberto Mejía comenta que la capacitación propuesta sigue las recomendaciones o pregunta si sigue las recomendaciones de la Federación Mundial de Sociedad de Cuidado Intensivos y da la referencia no sé si el doctor Fabio Barón está para responder la pregunta en general pues lo que esta recomendación el Task Force de la World Federation of Society o Intestia o Intestia o Critica del Medicine fue tenida en cuenta dentro de la la bibliografía y las recomendaciones tienen digamos un parecido no sé si Fabio tiene algún comentario al respecto si no digamos que no es una adopción de la recomendación que ellos dan sino que podríamos decir que es una adaptación pero más que es una adaptación de lo que mencionas Julio es tomar como parte del documento como parte de las herramientas que permitieron la construcción de esto tratando de ser un poquito más o de adaptarlo un poquito más a nuestro medio y esas las guías que menciona el doctor pues son mucho más exigentes en ciertos estándares que probablemente no podríamos cumplir dado que pues si nosotros reconocemos que en otras latitudes las especialidades tanto médicas como de enfermería pues tienen unos estándares diferentes no hay auxiliares de enfermería entonces no es tan sencillo adoptar o adaptar literalmente esas recomendaciones entonces lo tuvimos en cuenta lo revisamos como parte de los documentos para tomar o para dar estas recomendaciones si la estructura digamos que es la misma las unidades tipo 1 son las más básicas y las tipo 3 las más avanzadas sigue la misma estructura sin embargo la recomendación que se da en este consenso es mucho más explícita en dar recomendaciones con respecto a los indicadores de calidad con respecto a la relación entre entre profesionales y número de pacientes el doctor Ernesto Giraldo tiene la mano levantada el doctor Mario Gómez doctor Ernesto Giraldo Buenas noches es que es con respecto al tema de la telemedicina entonces estaba ya hablando digamos instituciones en zonas remotas yo creo que valió la pena mirar un poco cómo precisar eso porque sabemos que hoy en día se está haciendo telemedicina en ciudades capitales entonces hay instituciones que sí cuentan con texturistas y otras que cuentan con texturistas no está con telemedicina de cuántos son los me traen por eso y eso viene en las entrevistas de calidad entonces siempre cuando no pueden precisar las bases alguien tiene un comentario sobre el tema de la telemedicina la recomendación específica habla que hacemos el consenso habla acerca de no recomendar como tal la telemedicina sin embargo en algunas situaciones se adopta o se acepta la teleexperiencia como de pronto complementar la atención de algún tipo de pacientes interconsultas en este tipo de situaciones pero digamos que en las condiciones actuales del país de pronto hay que tener en cuenta la necesidad de prestar el servicio a nivel remoto pero en las unidades de cuidado intensivo a nivel de las ciudades capitales o de las ciudades intermedias pues pensamos de que no es la forma más correcta para poder revisar la atención no sé si Fabio o Ronald tienen algo que decir al respecto es que no podía activar el micrófono pero ya ya lo pude activar hay varias cosas importantes a ver cuando nosotros tomamos o hacemos la revisión de la literatura digamos que la forma más sencilla podría decir uniformemos las unidades de cuidado intensivo y las dejamos en que son un solo tipo de unidad de cuidado intensivo pero eso pues no es real hay unidades de cuidado intensivo de complejidad diferente por ejemplo las unidades que están dedicadas exclusivamente al soporte extracorpóreo las unidades que están dedicadas a los trasplantes las unidades cardiovasculares las médicas en fin hay una diversidad importante que es importante diferenciar y reconocer que el recurso humano requerido probablemente tiene que ser diferente entonces hay un párrafo ahí en cada una de las recomendaciones del recurso humano que hace menciona que de acuerdo a la complejidad podría darse o podrían modificarse algunas de las recomendaciones una de las condiciones que discutíamos ampliamente es cuánto tiempo se toma un intensivista en evaluar un paciente y tomamos como ejemplo cuánto tiempo se toma un médico en la consulta externa que se le dan 20 minutos y que todos los que hacemos consulta externa en nuestras especialidades nos quejamos de los 20 minutos y si un número mayor de pacientes pudiese ser evaluado por un solo médico durante un lapso de 6 horas que es lo que dura un turno y que deberíamos tener la capacidad de hacer una evaluación por lo menos de una vez durante el turno lo cual probablemente sería poco para los pacientes de la unidad de cuidado intensivo basados en eso se hizo la diferenciación entre las unidades de cuidado intensivo 1, 2 y 3 reconociendo la complejidad pero también motivando a las unidades de cuidado intensivo que aún no lo tienen para que desarrollen procesos de gestión administrativa de calidad de fortalecimiento de indicadores y probablemente las instituciones en Colombia progresivamente van a mirar a las acreditaciones nacionales e internacionales y este esfuerzo tan importante que se hace como institución y como unidad de cuidado intensivo pues debe tener algún tipo de reconocimiento especial también que permita durante los procesos de contratación hacer diferenciaciones en la forma como se va a cobrar por atender X tipo de pacientes ese es un punto importante que quería aclarar lo segundo es respecto a la telemedicina si ustedes recuerdan el grado de evidencia es moderado respecto a los resultados clínicos que se obtienen cuando las unidades se soportan en este tipo de tecnología o de especialistas a partir de evaluación por videollamadas cámaras monitoreo a través de los diferentes sistemas que tenemos hoy en día cuando las unidades no tienen la posibilidad por ejemplo que se vivió en Leticia que hubo que apoyar las unidades a través de telemedicina durante la pandemia pues son condiciones y situaciones diferentes pero como mencionaba Ernesto probablemente que en las unidades de cuidado intensivo de ciudades intermedias o de capitales que se aplique este tipo de concepto pues probablemente creo que la literatura es clara en soportar que los resultados no van a ser similares y creo que en parte se hace más por un factor económico que por la disponibilidad de recursos humanos probablemente interconsultas específicas con especialidades que no estén disponibles en alguna ciudad podrían ser válidas pero que el funcionamiento per se de la unidad se fundamente en la telemedicina es lo que recomendamos que no se utilice hay una recomendación sobre modificar en parte la redacción del texto podemos evaluarlo para que de pronto sea un poco más claro lo que el doctor no sé si Mario Gómez y la tiene Ernesto no sé si la dejó después Leonardo el doctor Mario sí hola buenas noches a todos felicitaciones la verdad es que esto ha constituido integralmente un éxito y digamos una moñona de la asociación colombiana que va a ser trascendental yo quisiera hacer un par de observaciones respecto un poco a de pronto también modificar desde el punto de vista de la rigidez las relaciones de atención entre los profesionales y los números de pacientes un poco el tema está relacionado con que los números proporcionales son más mágicos que reales cuidado intensivo ha sido siempre digamos enfocado desde el punto de vista integral papel del intensivista como líder nunca será suficientemente resaltado pero la complementación del trabajo está en todo el equipo y el resultado final es el resultado de todo un trabajo en equipo esto ¿por qué? porque se han presentado una cantidad de dudas realmente si uno por ejemplo necesita que una unidad de cuidado intensivo de alta complejidad tenga una proporción de una enfermera jefe para cada tres pacientes más una auxiliar de enfermería por cada dos pacientes esto desde el punto de vista reglamentario tiene problemas entre otras cosas porque se parte el presupuesto de que la unidad de cuidado intensivo para nombrar el talento humano requerido sobre esa base es de una ocupación del ciento por ciento y todos sabemos que eso no es así todos sabemos que en las unidades de cuidado intensivo hay variabilidad de gravedad y por supuesto proporcionalidad en la necesidad de dedicación de cada talento humano a cada a cada proceso eso y esto pues obviamente tiene implicaciones administrativas en lo que pues se ha discutido aquí específicamente en en el tema de del costo de tal manera que nosotros hemos tenido experiencia en donde claramente hemos visto que en la variabilidad del grupo de pacientes un mes uno necesita una enfermera jefe para cada tres pacientes y al mes siguiente le sobran dos enfermeras jefes o tres a la unidad de cuidado intensivo eso tiene impactos grandes en la costo de efectividad y esto pues va a ser posiblemente un escollo tanto así que esa reflexión ya tuvo impacto en la redefinición de de las necesidades de talento humano ustedes saben que para los requisitos de habilitación ya no se establecen un número de médicos o enfermeras por un número de paciente sino en condición de la calidad el número necesario para prestar una atención adecuada en consecuencia ya termino les quiero sugerir muy respetuosamente que miren la posibilidad de flexibilizar aún más ya hay y una flexibilización en lo que se planteó esa relación tan tan mágica de números específicos de profesionales en relación al número de pacientes mil gracias doctor Mario una pregunta la propuesta concreta suya es modificar ese número absoluto o no incluir el número absoluto yo diría que proporcionarlo con base a una orientación individual basada en un concepto integral de atención no ponerlo individualizado porque ya ya Fabio Barón explicó una cosa muy importante y es que el intensivista tiene que ejercer un papel de liderazgo pero el intensivista tiene que estar soportado por alguien y es el soporte por alguien de qué características debe ser entonces ¿cuáles son las funciones? esto porque digamos que hay un mundo de publicaciones en donde muchas unidades de cuidado intensivo tienen una enfermera jefe por cada paciente y cuando la proporción cambia a uno por cada siete u ocho pacientes pues los resultados no cambian eso ¿qué significa? pues que nosotros somos un país con escasez de talento humano y si de pronto un liderazgo y un desarrollo integral de cuidado intensivo optimiza ese personal sin detrimento de la calidad pues se podría pensar y mi recomendación de pronto sería ajustarlo no a esa rigidez de número de pacientes sino pues soportarlo sobre la base más de la calidad que del número propio esto lo pongo en consideración yo sé que es discutible pero pero quería pues respetuosamente plantearles esa idea gracias otra de las preguntas comenta la recomendación ¿qué significa? yo quisiera responderle o generar la inquietud respecto a lo que comenta el doctor Mario Gómez es complejo hacer una recomendación sin tener en cuenta un número yo sé claro la literatura en general soporta el número de 8 pero cuando uno va a ver de dónde sale esa recomendación de 8 pues sale de algo parecido a lo que nosotros hacemos y hay un artículo en el que es mucho más enfático y que sí hay un impacto en los desenlaces con ese número solamente un artículo lo que hace obviamente que la evidencia pues no sea tan fuerte entonces viene el siguiente paso que es el consenso de expertos y la discusión eso que el doctor plantea fue una discusión de muchas muchas horas que tocaba al final terminarlas por decreto las discusiones porque no llegábamos a ponernos de acuerdo sin embargo al final en la parte del consenso pues llegamos a este punto de encuentro entonces por supuesto que lo discutiremos y lo analizaremos nuevamente para evaluar la pertinencia de mantenerlo o no sin embargo veo complejo poder hacer una recomendación sin tener un número claro en el cual las personas que manejamos las unidades de cuidado intensivo o aún el propio sistema de salud tenga un poco más de claridad porque dentro de las normas pues al final de cuentas vamos a tener que demostrar y como gremio también creo que es importante darle herramientas a las personas tanto a las instituciones hospitalarias como a las personas que dirigimos las unidades de cuidado intensivo de cómo poder mejorar cómo poder optimizar las condiciones de atención y también optimizar las condiciones de trabajo de las personas que estamos en las unidades de cuidado intensivo pero obviamente pues lo volveremos a discutir las veces que sea necesario hasta que logremos obtener el mejor consenso y el mejor documento posible ok muchas gracias al doctor Fabio una pregunta aquí también que toma esto con aspecto fundamental es la recomendación de intensivistas 1 a 8 se daría para las 24 horas al día en las unidades de tipo 3 y fue un aspecto bastante importante que analizó este consenso y es que la recomendación de intensivistas 1 a 8 es para las 24 horas del día y pues lo que se quiso plasmar es la importancia de que en esas unidades existan especialistas en cuidados intensivos las 24 horas o sea no nos alejamos de la recomendación actual de la presencialidad 6 horas solamente al día y consideramos que la unidad la AMSI debe promover dentro de esta recomendación la presencia del intensivista 24 horas sin embargo existe también una recomendación en cual en las unidades que por su ubicación geográfica demuestren no contar con la disponibilidad de intensivista 24 horas entonces en este caso se puede sugerir presencialidad 12 horas y complementar con especialistas afines lo mismo se da para la subclasificación de las unidades de cuidado intensivo en las unidades tipo 3 que son las de más alta complejidad se recomienda que para que esta unidad funcione en esa alta complejidad deben tener especialistas 24 horas al día las unidades tipo 2 recomiendan 12 horas al día y las tipo 1 pues disminuye pero no promueve o no hace no se recomienda que en ningún momento haya presencia solo del médico general sino siempre de haber presencia del especialista pues ojalá de intensivista especialista en cuidados intensivos pero dependiendo también de la ubicación geográfica y la disponibilidad puede contar en horarios nocturnos con especialistas no intensivos El doctor Rafael Mesa solicitó la palabra Muchas gracias buenas noches aplaudo mucho la iniciativa creo que era necesaria dos cosas puntuales una creo que podríamos perfilar un poquito más el tipo de especialistas no intensivistas que estarían las unidades tipo 1 y tipo 2 creo que el solo hecho de ser especialista no admite que cualquier especialista esté frente a un paciente crítico y creo que en eso que ustedes mencionan de especialidades afines creo que se debe hacer una precisión de qué especialidades si pueden estar en una unidad de cuidado crítico y cuáles no deberían o por lo menos las que sí eso un punto dos no sé si sea posible llevar a discusión de alguna forma sé que es un tema difícil el tema de la vinculación laboral de las personas en las unidades de cuidado en el centro buscando que se retenga el talento en las unidades sabemos todos que es muy difícil que haya una rotación en una unidad especializada de personal una rotación frecuente porque esto lleva a que las personas que ingresan a las unidades no tengan las habilidades o el entrenamiento suficiente y creo que debe haber una búsqueda de la retención del talento humano y para la discusión que se está llevando a cabo de la relación personal paciente creo que sí es necesario que haya un número porque pues nuestra idiosincresia lleva que usualmente utilicemos la norma por lo más laxo y demos las interpretaciones que nos gusten o que se nos acerquen a nuestras necesidades y creo que sí va a haber un estándar o un parámetro por el cual se rija la atención de los pacientes mil gracias muchas gracias al doctor Rafael Mesa por su intervención hay otra pregunta en el chat acerca de la preocupación con respecto a la recomendación del uso de la caminografía por el doctor Mario Gómez la recomendación que se hace con respecto a la caminografía se especifica que se deben tener entender las limitaciones de esta técnica como monitorización y pues no una recomendación general sino en los casos específicos en los que pueda tener beneficio no sé si Juan Luis tenga algo específicamente que decir del tema de la caminografía si Julio gracias nosotros como grupo realmente estamos de acuerdo con la observación del doctor Gómez hay que tener en cuenta que de acuerdo tiene muchísimas limitaciones desde temas tan puntuales como el detector infrarrojo de CO2 que es muy parecido al infrarrojo para la medición de la condentadón de oxígeno entonces contaminaciones del gas con altas condentadones de oxígeno o oxígeno nítrico generan errores en la medición del CO2 hasta temas como la longitud del tubo condensación o secreciones y específicamente con respecto al espacio muerto y a la relación BQ son variables fisiológicas que cambian permanentemente en los pacientes ventilados en un mismo paciente a lo largo del tiempo temas como el volumen minuto la ventilación minuto el volumen corriente el mismo gasto cardíaco alteran las mediciones entonces las tres recomendaciones que pusimos en el documento y que estaban en la presentación están soportadas en la literatura digamos que esas tres la que tiene realmente evidencia es utilizarla como una estrategia para asegurar una vía aérea artificial las otras dos realmente uno no encuentra mucho soporte en la literatura hay situaciones de pacientes individuales donde uno pensaría que la cronografía es útil y también lo discutimos en el paciente neurocrítico con hipertensión endocraniana mantener la normocarmia es una regla sabemos los efectos que tiene el CO2 por encima por debajo de sus valores en el flujo sanguíneo cerebral y en la hipertensión endocraniana entonces digamos que en algunos pacientes puntuales uno pudiera verle alguna utilidad a la cronografía pero está claro pues que tiene estas limitaciones y que a la hora de utilizarla pues tenemos que conocer esas limitaciones y tener mucho cuidado en sus interpretaciones por eso cuando hicimos la recomendación pues quedó como una recomendación de expertos consideramos importante que hoy en día las unidades de coagio intensivo por lo menos cuenten con esta tecnología y obviamente la sepan utilizar adecuadamente Ok muchas gracias Juan Luis hay un comentario aquí también de un género biomédico que comenta recomendaría que pudiesen revisar el poder aprovechar que hoy en día los equipos biomédicos generan muchos datos que permitirían ayudar a la toma de decisiones por medio de sistemas expertos de apoyo y decisiones clínicas definitivamente esta es una información muy valiosa que nos permite pues toma de decisiones clínicas y el apoyo de ingeniería biomédica es fundamental sin embargo como no hace parte del manejo clínico como tal del paciente pues no se incluye entre las recomendaciones sin embargo el apoyo de ingeniería biomédica consideramos que es parte del trabajo multidisciplinario del manejo de la unidad de cuidados intensivos no sé si Camilo tenía algún comentario está pidiendo la palabra la está pidiendo en el chat no ha levantado la mano pero la está pidiendo doctora María Cristina la oímos buenas noches gracias doctor Julio es que quería comentar lo siguiente y es que el doctor Fabio Barón tiene razón en el tema del número y me parece que grabar un número va a ser que la gente lo recuerde y que podamos pues establecer un parámetro de negociación en las entidades y en todo esto pero también comprendo el punto de vista del doctor Gómez y creo que no son excluyentes por lo cual yo creo que podríamos enlazar las dos ideas en el sentido de que el doctor Fabio Barón haga su recomendación y se agregue a esto lo que está mencionando el doctor cierto que sin embargo se debe tener la consideración del tema de la cantidad y eso y la dinámica diferencial pues pienso que no tendrían por qué ser excluyentes gracias Emilio no sé si tienes un comentario pues realmente miren dentro de la metodología que nosotros hemos querido implementar para estos consensos y como ya lo manifestó Víctor al principio de la presentación estas discusiones son sumamente válidas y pues la idea no es que en este momento ni en este escenario académico estemos nuevamente redactando el documento o estemos ajustándolo de acuerdo a lo que todos estamos proponiendo o planteando siendo muy válidas pero si va a quedar el documento montado en la página web a partir de la próxima semana y que a partir de ese documento ustedes lo van a por sobre todo ustedes que participaron de este webinar ustedes van a poder hacer esas recomendaciones y junto con el grupo de expertos temáticos y los líderes de cada núcleo pues hacemos vamos a hacer una nueva reunión y seguramente algunas de esas recomendaciones que ustedes están planteando ahorita vamos a tener intervenciones de cada uno de ustedes recuerden que lo que tratamos nosotros de hacer en este consenso y en el anterior es seguir una metodología uno en base a la evidencia científica que teníamos disponible y que ojalá fuera con un nivel de recomendación alto o un grado de recomendación alto pero pues desafortunadamente ya nos dimos cuenta que eso no existe las recomendaciones que ustedes tengan a bien hacer de manera personal o de manera grupal de sus instituciones es muy importante que la referencia independiente de que sea un grado de recomendación un nivel de evidencia alto así como Víctor les mostró al principio que clasificamos el grupo de expertos que hubo en el consenso y se dieron cuenta que hay profesores que hay investigadores de conciencias que hay gente que lleva más de 20 años en cuidado intensivo y que dentro de su desarrollo profesional pues cada uno de los tópicos que están o que ustedes revisaron que revisó cada uno de los líderes de cada núcleo pues ellos realmente son expertos en esos tópicos hay algunos en los cuales pues no han hecho una mención especial por ejemplo hacer cambios como el de investigación y educación lo cual para mí primero pues agradecerle a César porque yo creo que logramos un documento que genera consenso por lo menos en ese punto y en los otros que ustedes están haciendo nosotros todo esto lo esperábamos y créanme que mucho más no solamente lo que ustedes están diciendo ahorita y como dijo Fabio hubo reuniones en donde dijimos bueno ya paremos porque ya no estamos llegando a ningún acuerdo y estamos dándole voltas a la cosa entonces les recomiendo y créanme que nos comprometemos a que los que estén interesados en hacer estos aportes a los documentos consensos de a partir de la próxima semana en las reuniones que tengan cuando nosotros nos comuniquemos con algunos de ustedes tener esos niveles de evidencia o esa referenciación bibliográfica es solo eso es como para no alargar tanto el tiempo créanme que para mí como presidente de la asociación es muy muy gratificante encontrar que estamos en este momento reunidos bajo un escenario que no es académico digamos 100% sino yo sé que aquí lo que nos está moviendo a nosotros es más que todo el tema gremial más que todo la dignificación del cuidado intensivo entonces esa participación de los que estuvieron hoy de los que siguen conectados ya faltando 20 para las 10 yo de verdad la tengo muy en cuenta es una consideración especial no solo para mí sino para toda la junta directiva agradecerle a Julio a Víctor a cada uno de los ponentes de los núcleos temáticos creo que ustedes se dieron cuenta que esto es un ejercicio serio aquí no estamos improvisando esto es un ejercicio de seres humanos estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible queremos también presentarlas a nuestro gremio médico y todo esto va es para decirles a ustedes que estamos haciendo cosas buenas los invitamos a que formen parte de la asociación ustedes deberían o puedan ser muchos de ustedes los que van a estar en estos escenarios dirigiendo la sociedad en unos años y creo que estamos empezando por un camino clave en el que ahí por lo menos tenemos ya o van a tener la experiencia de haber hecho algunas actividades que realmente modifiquen nuestra especialidad y la dignifiquen sobre todo que es lo que estamos buscando no sé si que haya algo adicional porque realmente si no los contenidos y las discusiones se lo mueven en eso pero quedó claro Víctor de pronto aclararles eso un poco cómo funcionaría cómo vamos a funcionar para para las para esas opiniones y lo que vamos a hacer la próxima semana Víctor está yo creo que Víctor andó un poquito engripado entonces pronto se retiró si la idea es que va a haber aún ya apareció Víctor la idea es que va a haber la oportunidad de poder hacer una nueva retroalimentación de todas estas recomendaciones y pues evaluar esas retroalimentaciones y decidir el impacto que van a tener en alguno del documento final pero la idea es que todos van a poder participar y lo otro que está manifestando al final créanme que nosotros estamos diseñando una estrategia de comunicación y de difusión de estos dos consensos y vamos a buscar esas instancias a nivel gubernamental a nivel local también y a nivel de nuestras instituciones para hacer difusión del consenso pero también quiero decirles una cosa esto ya no es ni de la junta directiva ni de la AMSI en digamos en términos generales abstractos esto es de todos y cada uno de nosotros estén o no en la AMSI para todos aquellos que creen en el trabajo que se hizo en los consensos la responsabilidad ya no recae solamente en nosotros la responsabilidad recae en cada uno de ustedes cuando tengan esas reuniones administrativas en sus instituciones cuando tengan reuniones con las EPS y los auditores de las EPS cuando hagan negociaciones para las clínicas donde trabajan la Camilo tenía un problema con el audio ¿me escuchas? sí 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 ya termino y le doy la palabra la idea era que usted les explicara la próxima semana cómo vamos a funcionar con el último paso del proceso de los consensos entonces eso todo eso y vamos a generar un grupo de expertos que son los encargados de asistir a esas reuniones de las cuales también ustedes van a tener van a recibir información periódica de esos adelantos que vayamos logrando estoy seguro que mañana habrán muchos comentarios sobre este consenso y habrá gente que esperará que el primer el lunes próximo esto ya se aplique esto no funciona así pero está en nosotros es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer difusión de estos documentos y poco a poco en la medida que ya más gente los conozca estoy seguro y que estemos más en la asociación estoy seguro que vamos a lograr un impacto mucho más fuerte Víctor no sé si vamos a decir tiene que poner el audio Víctor bueno se tiene un problema técnico vamos a ver hola Julio me escuchan es que estoy teniendo problemas con el micrófono del sí señor sí te escuchamos bueno básicamente lo que viene ahora en este momento es los comentarios del día de hoy como están cada uno asociados a sus datos los vamos a redirigir a cada uno de los vocales de los núcleos pero viene una fase importante y es la publicación de ambos consensos en la página en la nueva página de la ANSI que los invito a que puedan explorarla está muy interesante y no solamente para esta actividad hay un gran contenido importante de diferente naturaleza los documentos van a estar colgados durante una semana Alejandro está construyendo un ambiente donde ustedes puedan comunicarse la idea es que soporten sus comentarios si no pueden con evidencia con una experiencia sólida que permita discutirlos se harán llegar a cada uno de los jefes de los núcleos les recuerdo que ya este consenso está votado cada una de estas recomendaciones cumple el requisito que se planteó para el consenso pero como siempre hemos mencionado este es un tema de invitación un tema inclusivo de trabajo en grupo y el conocimiento de todos para nosotros es absolutamente valioso les escribí en el chat que el objetivo de los consensos es favorecer como la permanencia la presencia de nosotros como intensivistas como grupo de trabajo no solamente medicina enfermería y todas las terapias de apoyo así que los invito a todos a comentar los documentos que van a estar colgados durante una semana para que puedan hacer los comentarios al finalizar se hace de nuevo una revisión se cierra el documento se manda diagramación final la publicación final nuevamente en la página de la ANSI y esperamos hacer el próximo año la publicación oficial en la revista pues de la sociedad así es bueno no siendo más y ya casi las 10 de la noche un saludo a todos gracias por estar con nosotros acompañarnos y los invito al congreso nacional el próximo año en mayo en Bucaramanga están cordialmente invitados un abrazo gracias Alejandro un gusto buena noche buena noche a todos hasta luego gracias gracias buenas noches buena noche a todos gracias 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 por ver el video.